¡Buenos días, país! ¡Buenos días, Argentina! ¡Buenos días, América! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Chun, chun, chun! No podemos mentir el estado de ánimo, ¿eh? No se siente... Hoy, lo único que me pone feliz es que el viernes voy a dormir. El horario me es más... Y tu cuerpo lo sabe. Bueno, si seguimos haciendo Disney... Escuchame, este... Que no lo sepa mucho, porque... Escuchame. Claro. Bueno, Javier... Muy buen día. El señor Javier Díaz. Muy buen día a todos. Periodista nacional e internacional. ¡Bivo Granado! ¿Qué dice, Marco? Dice que lo presento. Sí, está bien. Ya está. Javier Díaz ya... Veníme a hacer, que vete de miedo. No, no, no quiero contagiarme. Está el patito blanco. Muy buenos días, va mi querido. ¿Tajiste algo? Algo atrás. ¿Vos sabés que yo como que iba al colegio sin los deberes he hecho? No, bueno. Ayer hasta me daba pudor hablar de espectáculo. Pero vos, no importa, vos tenés que hablar igual. Yo no es porque tenemos jornada del dólar, tenemos jornada de esto. Siempre algo para nosotros deberes. Vienen días bravos. Pero ¿por qué no te vas a los canales averiguar? Cosas lindas. Te van a gustar. Esteban Sassi y lo que sucede en Tigre. ¿Cómo están? Tengo malas noticias. No, basta, basta. Por eso. Hablá cuando tengas una buena. De la mala tu podías. La única que tengo mala es de Tigre. Todo lo demás son buenas. ¿Viste? ¿Qué pasa? Me dijeron que la barra brava de Tigre ya está metiendo más, no empezó más a operar. ¿Vos sabés que tiene mucho que ver que Maza quiere ser presidente con la barra de Tigre, no? Este, lo apoya mucho. Y yo también, la verdad que apoyo a Tigre. Sí, sí. Bueno, Belén Castellino. Yo tengo malas noticias. ¿Cómo malas? Sí, porque tú te vas a decir algo. Alguna va a inventar. Ay, mirá, mi editorial de hoy era eso. ¿En serio? Sí. ¿Tanta mala noticia? Guada Zapata, Anita Macarroni, Contobu, Barra, Silvina Carreras, todos nos hacemos esta mierda. Cuatro horas de mierda. El ángel. Bueno. Yo... Trato de entender a la Argentina y no polio. La verdad, ¿por qué tenemos que vivir amargado cuando en otra parte del mundo vive infelice? Yo digo, ¿por qué tenemos que ser el único país? Hasta los venezolanos pasan cantando la frontera. Y nosotros... Entonces, me puse a pensar, como, ¿qué pasaría? Apagá el aire, Javi, que hace frío. ¿Qué pasaría si mañana todo anda bien? El dólar estable. Cierran todos los canales de televisión. Cierran todas las radios. Renuncian los periodistas. Ahora, ¿qué hacen? Receta de cocina. Volvemos al cocinero de la familia. Ayer yo veía las ganas del último momento, ¿no? Eso es nuevo. ¡Pam! Último momento. Último momento. El dólar 41. Último momento. 42. Último momento. 38. Ayer yo prohibí que salgan los mobileros de la City porque salían cada dos minutos. Ahí está. Hola, ¿qué tal? 39.50. Hola, ¿qué tal? 41.20. Estoy diciendo, boludo, ¿qué sale? Para decirme cuánto está el dólar. Lo leo acá en la pantalla de la televisión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y no lo quiero más eso, ¿viste? Esto del dólar. Tener mobileros al pedo para que te digan cuánto está el dólar. Y ahora bajó dos centavos, ahora subió dos centavos. Realmente, y ahora hay dos personas que son protagonistas. Por un lado, los delincuentes en Comodoro Pi, y por el otro lado, la ineptitud del gobierno. O no, o no. Entonces, como amo el boxeo, que es el único deporte que me gusta, más que, bueno, el tenis, pero el boxeo me gusta verlo, este, vamos a poner que Cristina es un boxeador y que Macri es otro. ¿Quién es Cristina? Cristina es buena vena. Nunca ganó nada, hizo mucho ruido, habló todo el mundo, se llenó de guita y perdió. ¿Y quién es Macri? Maravilla Martínez, pintoncito, ¿eh? Pero cuando le metieron dos manos, le temblaron las patas, viste, y terminó viendo cómo se agarraba de la soga. Pero, tampoco podemos armar un país con dos contrincantes. ¿Y dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? Porque lo que yo siento hoy, es que hay una orfandad. Y a mí me dicen, ahí tenés a Macri, vos te presiones. No, no es mi presidencia, es el tuyo también. Y yo defiendo las instituciones. Y lo voté, y lo estoy apoyando ahora. Y no me arrepiento, lo voy a apoyar mucho, porque los golpistas están esperando que nadie lo apoye para voltearlo. Y yo no quiero que ningún dualde, ningún dualde, ningún nadie, vuelva a atacar a Cristina, si está en el poder, o vuelva a atacar a Macri, si está en el poder, o a nadie. A los presidentes se los deja gobernar. Hay que terminar con esa costumbre de volver loco a los presidentes, flaco. Esto es lo mismo que los hijos, ¿viste? Quiero el auto. Bueno, pero papá no tiene plata. No, no tiene auto, no tiene auto. Hasta que la gota te destroza la cabeza y te de que salida a comprar un auto. Quiero ir a Estados Unidos, 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 hasta que la gota, y el padre se embarga. Y así hacemos con los presidentes, ¿viste? Esto, mirá, cada vez, y no lo tenía en cuenta, pero lo voy a parafrasear, vuelvo al flan. Que el flan es así, boludo. Es un país de caprichosos. De caprichosos y extorsionadores. Ayer, vos veías las caras de los universitarios, del 100% había un 60% que iba con los nietos y los vi nietos. Viste, acérrimos pelotudos que están en la universidad hace 40 años, pagándosela a nosotros los que nos vamos a la universidad. Le pagamos los hijos, a los que no tenemos hijos, le pagamos los partos a los demás. Siempre le pagamos a los demás. Porque dicen, eh, quiero tener, que tengo derecho a tener 12 pibes, tengo derecho a tener 15 pibes, tengo derecho a tener 20 pibes. Entonces digo, ¿qué pasa si un día este país se levanta como Suiza y nos dice, che, está todo bien? El dólar, 12 pesos. Uno a uno. Y la deuda, no tenemos deuda. Y el campo, floreciente. Y las empresas, florecientes. Y la desocupación, ¿qué desocupación? No hay ni uno sin desocupación. Y bueno, entonces, vamos a tener que salir a hacer un piquete todos los que laburamos en los medios. Porque nos quedamos sin laburo. Porque no hay nada que decir. Porque, vos fijate, que con una noticia, ahora que no está Tinelli, ya el lunes nos olvidamos del dólar, de todo, porque vamos a ver si vuelve a bailar la enana. Pero, realmente, nos olvidamos de... Y si queremos voltear al presidente, hablamos con Marcelo, que lo imite y le baje los pantalones y lo volteamos en 24 horas, como hicimos con De la Rúa. Pero si no, es terrible. No tenemos nada de qué hablar. Y qué triste, ¿no? Porque vos ves a otra gente de otros países que se levanta a la mañana y hace lo que tiene que hacer. Y acá nos levantamos a la mañana de Ramos Clarín para ver, como el oráculo, a ver qué nos dice que hay que hacer. Cómo nos asustan con el cuco, ¿no? Por eso yo estaba pensando esta mañana cuánto tiempo más de la vida me van a robar con estos injertos días y vueltas, ¿viste? Estos miedos, estos cucos. ¿Cuánta gente se va a cruzar por mi vida como Duhovne? Que yo no sé ni qué mierda es, ni me interesa saberlo, y va a regir mi economía. ¿Cuántas veces voy a tener que soportar a Cavallo, a Cristina, a De Vido? Gente de mierda, que la verdad que yo no me interesa ni en el bondi darle el asiento y tienen que estar durante cuatro años de mi vida o diez años de mi vida, doce años de mi vida, hinchándome la pelota, ¿no? Yo quiero saber qué siente un vecino si yo todos los días le toco el timbre, hoy no compre leche, hoy no compre ganas, un día me pego un sopapo, escucho el timbre. Yo, ¿cuánto tiempo más yo tengo que estar aguantando? Y además, ¿cuánto tiempo más tenemos que estar haciendo programas de inútiles? O sea, explicando la inutilidad del que está. En cambio de decir, mirá qué bueno, ¿no? Hoy mandamos cien mil vacas a Suiza, estamos diciendo, no, el dólar 39 no lo pueden parar y ahora... Y esa morbosidad, y además tenés a los negros que salen a la calle cuando huelen sangre, desesperados, a ver si lo podemos voltear, porque el gran deporte nacional no es el boxeo. Bueno, la derrota es voltear a los gobiernos, es tratar de voltear a los gobiernos, es tratar de que se caigan antes... Ya está, ya está, este a fin de año llega, a fin de año llega, como si fuera una gracia. Como si fuera una gracia. Es lo mismo que el padre que abastece la casa, es decir, este se muere antes de enero, y no pensás que después de enero tenés que... ¿Qué haces con tu casa cuando murió papá? Entonces, la falta de respeto a las instituciones, el golpismo exacerbado, hasta los que dicen ser partidarios, porque hay muchos que dicen, el presidente Macri no está mal, pero muy flojo, y lo están haciendo mierda en las editoriales. A eso sumale lo que yo dije a Bebo y a Javier, digo ellos porque son los periodistas de la mesa, que se estaba juntando Duarte con unos viejos gordos, bueno, ayer me confirmaron que están dilatando, no sé si es verdad, están dilatando Rajar a Peña, que siempre dijimos que era bueno para nada, o que hace su negocio Peña, su política, que lo está haciendo mierda Mauricio, y les voy a adelantar algo, se lo dije a Bebo y Bebo no me deja mentir, y Javier, se están juntando hace varios meses Dualde con un montón Rodríguez Sá, no Alberto el otro, con Puerta, con muchos a comer, a ver cómo extorsionan al gobierno, y cómo hacen el club del helicóptero. Resulta que ayer me dice, le digo, ¿Chiquin va como ministro de Economía? ¿Frigerio? ¿Él como ministro de... Jefe de Gabinete? Jefe de Gabinete. No, no, aguanta un poco, aguanta un poco. Dice, no te voy a dar el nombre ahora, porque no es... por teléfono no. Le digo, ya sé, Puerta. Después te habla. Lo tiene Ramón Puerta, porque Dualde lo que está haciendo es, si no querés que te prenda fuego el país, poneme gente mía dentro del gobierno. Si entra gente de Dualde dentro del gobierno, olvídate de Macri. En 24 horas lo mueven. O sea, que es el peor error que puede cometer. Pero, ¿qué pasa? Macri no tiene un equipo de gente. Tiene lo de la foto del colegio. Tiene un montón de boludos que iban con él al colegio, que juegan los miércoles al fútbol y los jueves al padre, que se creyeron que la quinta presidencial era un club privado, y que lejos están de saber gobernar, porque a vos, el colegio donde iba, no te dan título de presidente o de ministro, te dan título de exalumno, como en todos los colegios. Entonces Macri tiene que apelar a pegar manotazos para ver cómo arma un gabinete. Y un gabinete heterogéneo, porque tiene que buscar lo mejor de cada casa para armar ese gabinete. Pero no precisamente lo mejor del peronismo, que precisamente no es Dualde. Pero tengan en cuenta esto que les estoy diciendo que es importante. Dualde, de atrás de todo, le está armando este quilombo para tomarle el gobierno. Y después sacarlo, como hicieron con De la Rúa, como hicieron con Alfonsín, cuando en Semana Santa Cafiero le dijo, el peronismo está al lado suyo, le estaban diciendo, hasta que se vaya. O sea, acá lo apoyamos, pero después renuncie. Y lo mismo le están haciendo Macri. Le aviso a la gente que está escuchando que es lo que está tratando de hacer Dualde. Por un lado, es decirle, nosotros queremos darle una mano. Las manos que da Dualde o el peronismo son terribles. Nosotros le damos una mano. ¿Y qué significa que la gente de Dualde entre en el gobierno de Macri? El indulto a Cristina. O sea, yo te apoyo, te dejo llegar los cuatro años, digo que el dólar a 95 mangos está bárbaro, pero vos haces una amnistía con Cristina, con De Vido, con todos los corruptos que se robaron el país. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque después todos esos corruptos se van a unir y yo voy a poner un presidente que puede ser Tinelli, que puede ser el de Salta o cualquiera de los encuestados por mí Dualde para ver quién tiene la mejor cara para que yo vaya atrás y él haga de títeres, como siempre. Esta es una teoría mía. Por supuesto, habría que avalarla con hechos. Pero los hechos están desde el punto de vista que Marcos Peña sigue en el lugar. Probablemente pongan un jefe de gabinete para enfriar el aire, se llama. Es cuando vino el imbécil de... ¿Cómo se llama? El tarado este que estaba acá a la mañana, el bobo que habló ayer, el señor televisor. Era para enfriar el aire para que venga otro. ¿Entendés? Para que venga Navarro. Entonces lo pusieron tres meses para enfriar el aire. Cuando pusieron a Carlitos Monti al mediodía acá, que me sacaron a mí, no era para poner a Carlitos Monti. Yo se lo dije a Carlitos Monti. Era para que venga Fantino y haga un desembarco espectacular con una vaquillona con cuero y toda la parafernalia que hicieron a la boludecesa. nos fuimos Belén y nos fuimos Belén y yo a la noche. Por eso, digo, esto es lo que viene. Escuchen bien. Dualde está negociando o tratando de negociar poner su gente y apuerta como jefe de gabinete. si esta gente toma el gobierno de Macri, Macri está perdido. Macri no tiene dónde hacer un casting para ocupar los cargos que necesita para sacar el país adelante. porque no se da cuenta y porque no conoce. Gente hay, él no conoce. Honestos hay, él no conoce. Son muy cegos. Macri no es ningún boludo. Y aunque a ustedes les parezca mentira y dentro de 15 días vamos a hablar, todo esto que está pasando él no lo padece, lo disfruta. Porque es un cambio radical en la economía que nos lleva a armar una república. Esto es como me ofrecieron la vez pasada una casa muy linda en Martínez. Enorme. Ocho habitaciones en suite. Y le digo a Carlitos de Monte, un famoso arquitecto, ¿y para qué querés esta casa? La demolés y hacés cuatro casas. Y te ganaste un palo verde. Bueno, yo creo que estamos demoliendo la corrupción, demoliendo toda esa Argentina vieja, podrida, llena de humedad, con zócalos podridos, para levantar encima algo un poco más moderno. Más amplio, menos habitaciones, más sol, más barato, minimalista. Creo que estamos empezando a armar una economía muy parecida a la que tiene la república y no las demagogias. Yo creo que a partir de ahora, si esto sale bien, se acaba la máquina de repartir chorizo y empieza la máquina de repartir trabajo. Pienso, creo, digo, siempre y cuando no se meta a la dualde. Y ojo que con el señor no tengo nada personal, al contrario, creo que los peronistas han sido el más rescatable porque es el único que estuvo atrás de todo y nunca puso la jeta, ¿viste? El que apuesta al dólar pierde, ¿se acuerdan? yo creo que es un hombre de temer, no de respetar, pero yo no de temo ni de respeto. Vamos a hablar claro, acuérdense los nombres, Ramón Puerta, Dualde, Rodríguez Sá. El otro es Rodríguez Sá, los Rodríguez Sá juegan uno de bueno y el otro de malo siempre. Está con Cristina, con Samir, con la línea golpista de Cristina, ¿quién dijo que los extremos no se unen si San Luis es de los dos? Entonces acuérdense lo que les digo, acá se está buscando un indulto para todos los delincuentes del gobierno anterior presionando al gobierno de Mauricio Macri con un golpe de Estado económico. La plata que está saliendo a la calle es la plata de los contenedores, la guita negra, la guita sucia que se han robado durante más de 12 años y que la tienen guardada para especular con el dólar y jugar en la bolsa y hacer lo que quieran con la economía. Tienen más guita los ladrones que el Fondo Monetario. O sea, en un país donde los narcotraficantes y los chorros del Estado tienen varias veces la deuda del fondo es un país inmanejable. Si ustedes quieren, piensen que soy un hijo de puta, me alegro. Pero no piensen que estoy equivocado porque el futuro me va a dar la razón día por día como me la dio con el Vaticano, con el blanqueo de la guita del Papa, con Cristina, con Néstor, con todo lo que hablé hasta ahora, hasta con la muerte de Nisman. Ustedes denme bola, no me den bola, pero escuchen. Y por favor, sean memoriosos que no lo dijo la nata, no lo dijo Longobardi, no lo dijo el gato silvestre, lo dijo el boludo ese que hace chiste, lo dijo Bave. Miren con vara de raza a Dualde. Y fíjense la extorsión que se le está haciendo al gobierno para tomarle el gobierno y después destituirlo. Ojo al piojo porque ya pasó con Alfonsín, ya pasó con De la Rúa y me parece que van y compran la fórmula en una librería y dicen estudiensela de memoria y mañana me la dicen. Ojo argentinos que Dualde anda suelto. Es cierto que ayer se cruzaban todo tipo de versiones, las redes sociales estaban a full, algunos se animaban a decirlo por televisión, algunos se animaban a decirlo por televisión, Dualde en un momento determinado dijo, bueno, este gobierno no se puede ir ahora, está bien que la gente puede salir a la calle a pedir que se vayan todos, pero el gobierno no es momento de irse porque la oposición no está preparada. ¿Vos sabés lo que te dijo? Cuando te dicen en un gobierno no es momento están sembrando el caos para que la gente diga, pero que se quieren ir. No es el momento. Eso se llama metamensaje o mensaje elíptico que lo manejan muy bien los peronistas. El otro metamensaje fue de Brancatelli en el Tratables, yo estaba muy atento a todo, porque estaba mirando el celular que a él le mandan lata, ¿no? Y entonces dijo, me parece que mañana hay feriado bancario porque hay muchos bancos sucursales que no pueden vender dólares, no tienen dólares. ¿Cuál era el mensaje? A ver, yo alguna vez te lo dije. Ellos lo que quieren es el caos. Claro, pero para lograr el caos tienen que lograr el 2001. Para lograr el 2001 tienen que sacar la clase media a la calle y la clase media a la calle no sale. Entonces, para salir es que te dicen, che, los supermercados parece que cierran porque no tienen precios, ¿eh? Sí, los negocios van a cerrar y si no hay precios y después, no, pará, y después, ¿los bancos? Ah, no, los bancos no tienen dólares para vender, tienen que sacar la plata de los bancos. La idea es crear un clima para mover a la clase media porque ellos solos en la calle no lo logran. Entonces, vos tenés que hacer unos grandes esfuerzos, además, todos de materia económica para que hundan una especie de pánico, una especie de temor. Porque además, sabés que el argentino se mueve nada aquí por la economía. Exactamente. No importa que le saquen la bandera de Plaza de Mayo, nada, es el bolsillo. Acá, el tema es ese, el tema es ese. Después estuve hoy hablando con los supermercados, uno francés y el otro muy grande, que chileno, tiene, chileno, etcétera. Me dijeron, llegan, a ver, nuevos precios entre 5 y 10% de suba. Pero nos dijeron que sí que va a haber abastecimiento. O sea, que lo vamos a mandar. No es que, viste, que se corría la bola, de que no creas, no. Vamos a tener, pero un aumento de 5 o 10% nos están llegando a las planillas. Eso decían hoy a la mañana. Y tal cual te lo decía ayer, hay un límite. ¿Cuál es el límite? Después te tengo que hablar de otra cosa que se está negociando ahora en Olivos. O sea, que en Olivos, Dujone está en Olivos, todos los funcionarios están en Olivos porque Dujone baja a Estados Unidos. Después te cuento lo que se va a negociar en Estados Unidos. Que además es más de lo mismo, pero no importa. Después te lo voy a contar. Lo que sí están preocupados para lograr alguna desestabilización en la mente, en los nervios, en la tranquilidad de la clase media para que la clase media se mueva. Porque estos tipos están desesperados. Además, la última reunión que hubo frente al Congreso pidiendo la ley de extinción de dominio y pidiendo que sacaran... Bueno, todo eso los mató. Les pegó fuerte porque no podían ver esa multitud. Y muchos reaccionaron pésimo frente a esto. ¿Cómo? ¿Todavía salen a defender esto? No. Estaban defendiendo la institucionalidad. No estaban defendiendo un gobierno. Estaban defendiendo la democracia. No lo entienden todavía. No te olvides, no se olviden, chicos, que todo esto del dólar está tapando a 120 delincuentes que se robaron el país y están declarando como agropeño. No nos olvidemos que hace tres días que no se habla de Cristina. O sea, estamos tapando a los delincuentes. Hoy está declarando José López nuevamente el lunes declara hoy también va a declararlo la Sagasti y el lunes tiene que concurrir a indagatoria Cristina Fernández por este tema de los cuadernos también por segunda vez. Bueno, están sacando gente a la calle. Están movilizando gente contra el presidente. ¿Cómo fue la frase que hoy me contó Bebo? Todavía no, porque no estamos... La frase es actual por televisión dual, le dijo. Bueno, dice, la gente puede salir a la calle, acá lo tengo, la gente puede salir a la calle y es un peligro que se vayan todos. ¿Saben por qué? Porque si el gobierno se va, todavía la oposición no está preparada. Lo que te está diciendo es que se están preparando. Dame tiempo, caramba. Dame tiempo. ¿Saben qué pasa? No, es que al cabeza de termo, chicos, en la casa de Pierri, hace 20 días, te lo dije, de Pierri, no el abogado, el dueño de Canal 26, se juntaron Tinelli, Dualde y Pierri para ver si Tinelli quería agarrar. Después Tinelli se cruzó y se fue a la quinta presidencial a hablar con Macri y me lo dijo Macri a ver si lo querían ellos. Olvidá. Se está jugando a ver quién le compra. Esto es como el gordo boludo ese que está en cable no importa quién que habla mal de todo el mundo, después de todo el mundo, fue a pedirle por favor entrar primero estuvo abrazado con Alfonsín Hijo, después le fue a pedir a Macri por favor estar en el Cambiemos. Después que era pintada. Sí, fue todo. Y entonces cuando alguien le tira un sobre habla de ese y en con la va. Entonces realmente todos estos payasos no puede ser ninguno presidente y además todos estos payasos y no me parece raro digo a los argentinos que Dualde haya aparecido de golpe en 15 días como, viste, bueno, vengo a hablar. Cuando estuvo guardado y encerrado 10 años chicos estos están preparando un gran golpe que no lo van a lograr que se están adelantando porque esto era para diciembre lo están adelantando para ahora porque la justicia va muy rápido o sea el tema es tratar de golpear antes que vaya presa Cristina tratar de golpear antes que pidan el desafuero Pichetto está apurando la historia porque si no se juega su candidatura porque si él no vota la extinción de dominio y la salida de Cristina del senado lo van a escupir por la calle como pasó en la 125 entonces cada uno está jugando su partido y les chupa un huevo la democracia acá a nadie le importa que el país se caiga a pedazos acá lo que importa es que Cristina no vaya presa la realidad es esa que nadie toque a Cristina aunque digan que están en contra los peronistas están en contra un poco yo estoy en contra del gobierno de Cristina le chupaba el culo a dos manos estoy en contra del gobierno de Cristina pero no hay por qué sacarla del senado no están todos a favor chicos tocan un pito y se encolumnan todos es como cuando decía Perón que era un delincuente pero tenía buena frase como todo delincuente era hábil declarante cuando los peronistas se están peleando no se están peleando se están apareando ellos cuando se pelean se están culeando o sea están haciendo más peronistas eso lo dijo el propio Perón Perón lo dijo no lo dice más fuerza recobran más fuerza porque toman protagonismo porque a ellos es que les encanta decir nos odiamos todos pero ahora somos los muchachos y arrancan todos atrás de un negro son todos iguales y voltean el país así que ojo con eso ojo no es que uno hace un discurso a favor de Macri yo estoy a favor mira yo no estoy a favor de Macri estoy a favor de las instituciones estoy a favor de la democracia me comí más días el otro día hablábamos con Ricky Polton en la plaza más días que en mi casa en Plaza de Mayo sosteniendo cinco años y medio el gobierno de Alfonsín contra el Dorrico y todos estos pelotudos hay que estar a favor de las instituciones los presidentes duran cuatro años y no se duda el presidente de esos cuatro años no se duda presenta Maxi Consumo el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más Radio 10 ¿Qué tenemos pato del espectáculo? algo bueno por favor bueno hay hace 15 días que no dijo nada bueno hace más de 15 algo dije algo dije bueno primero que lo sé te queda muy bien la bufanda estás muy pintón no sé ¿Cómo quiere quedar bien? porque salga como salta uno se juega a la vida y vos venís con Luciana Salazar que pesa menos que un pedo bueno vamos a arrancar contándote a ver vamos por acá tengo de todo habló Marcela Tiner ayer en su programa habló sobre la situación del país y dijo que esta exposición del dólar y demás está tapando mucho lo de los cuadernos que es lo que pasa con los cuadernos hizo una editorial bastante interesante en su programa y dice a mí me comentaron de buena fuente que esto es una operación política en contra del presidente lo dijo Marcela Tiner en su programa en vivo como vos Babilo decís ¿sabes qué pasa? Marcela Tiner y yo tenemos acceso a arriba Marcela por prosapia y yo por chuma pero hablamos con jueces hablamos con fiscales hablamos con políticos hablamos con los con tipos grosos que tuvieron en el peronismo muy grosos y te están contando lo que está pasando es más tipos que se han sentado con duales me lo contaron sí bueno por otro lado cambiamos de tema totalmente crisis de nuevo en la pareja de Maradona crisis crisis mal parece que ya hay un tercero en discordia dicen que ahora sí es una crisis profunda y que Diego no estaría en condiciones de perdonarla esta situación a Rocío obviamente Rocío está encargada para la cuña como es la de la cara de torta Oliva Ojeda 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 tiene todo nombre al bañil sí Ojeda sí bueno vos sabés que me contaron que Oliva Rocío en este caso la Rochi exactamente tiene algunos poderes a cargo ¿no? claro los superpoderes tiene Rocío sí y se estaría juntando y definiendo la miniserie de Diego Armando Maradona que próximamente van a poder estar disfrutando cuando Maradona se fuera al lado de Claudia y de Coppola cualquiera lo ordenía lo usa cualquiera sí es un fantoche bueno ¿qué pasó? bueno y además de la crisis la firma sí yo también comparto absolutamente Claudia es la de todos los que están alrededor Claudia Dalma y Yanina son las que saben todo y saben la verdad Coppola lo cuidó como un hermano y Claudia Yanina y la otra hija familia Claudia es una señora después todo lo demás es una mierda no tenga duda sí bueno te quería contar también lo de Maradona bueno que está mal la situación amorosa que va a firmar su miniserie y demás que Rocío va a estar a cargo de esas pequeñas reuniones y que ya parece que Maradona identificó al tipo que lo dio por muerto es un detalle también ¿te acordás en el último mundial que se tropezó se descompensó no sé qué pasó bueno la verdad es que lo tienen identificado y personalmente querría tener una reunión con él para arreglar los temas pero Maradona yo te explico una cosa Maradona no le puede pegar a nadie si tiene una trompada muere de un infarto Maradona que no se haga el macho delante de las minas es un la verdad es un gordo pelotudo que hace un papel tan triste en la vida y además Maradona murió hace algunos años y nadie se lo avisó no es la grabación ahora no sé si corregime si me equivoco pero él estaba con un contrato en un club ¿no? Dinamo de Brest creo que ahora va a Venezuela colgó el micrófono y dijo buenas tardes mucho gusto dejó el programa porque consideraba que era una etapa cumplida que ya no le sumaba y demás pero la verdadera historia no es esa la verdadera historia es que los tratos entre ambos en los pasillos Camarín y demás eran verdaderamente de exparejas que terminaron mal y lamentablemente esto perjudicó en este caso a Evelyn que va a tener que dejar el programa es una buena periodista es una buena periodista realmente lo es y se fue y se fue dijo no te aguanto más en un corte le dijo y se fue pobre esa que una es pareja con todos los reservios que hay pero venían bien pero venían bien pero es complicado Fabián es complicado mi solidaridad mi solidaridad con Evelyn y con Fabián que es amigo no me gusta hablar con un amigo yo los conozco hace muchos años yo los quiero a los dos y son buena gente pero bueno no se pudo acomodar la situación sentimental es difícil mezclar lo laboral yo no sé por qué con tanto programa tienen que elaborar los dos juntos por eso bueno y alguien los pensó por ahí garpa acordate que fue una novela fueron tapas de revistas separados fueron tapas alguien los pensó y por ahí garpa además de esto que salió en la pavada de crónica no eso no salió lo que si salió que dejó el programa lo que no que se putearon bueno eso es una investigación tuya una curiosidad carolina pampita arduin tiene un hermano bueno por ahí no te interesa lo del hermano pamputo claro ahí está pampito vamos a decirle pampito suena mejor pamputo que pampito porque más chiquito tuvo una relación con una chica tiene una relación con una chica divina realmente una modelo joven muy joven eso comentó la trompió hace algún tiempo en serio a un pelotudo la piba hizo la denuncia muy bien lo denunció hubo un escándalo en Uruguay en este caso porque ahí se había dado pero todo pasó porque ya se comprometieron y se van a estar casando dentro de muy poco así que le digo a la piba esa chica es una pelotuda está condenada que tenga mucho cuidado está condenada hoy son una nueva pareja dijo ella gracias a la terapia salimos adelante mire que es lo que yo digo un hombre a ver si me entendés un hombre no le puedes pegar una trompa a una mujer flaco no te sale es como que cualquiera de nosotros se pongan en un rincón no va a volver a repetir no va a volver a repetir no, no es así no te sale la trompada no, si Bebo tiene razón no te sale la trompada si, lo vuelve a hacer vos no de poder levantar y pegar una trompada no te sale lo enseñaron de chico eso es lo mismo que si viajas en bondi subo una señora vos te parás automáticamente por costumbre es la lógica es una base educación vos si Bebo y Javier por ahí no todo el mundo la tiene esa educación por eso te digo porque se han creado se han criado solos estos pibes la verdad es esa ¿se han qué? se han criado solos sin figura sin padres uno a veces dice lo que salen de la bailante se agarran a botellazo y esto en la alta sociedad clase alta clase alta los pibes se crían solos sin una figura que le diga que hacer que no hacer olvidate te van a pedir perdón pero la primera la primera de cambio la primera de cambio la primera de cambio es que está porque el tipo de golpeador es un hijo de puta no es que está comprobado además que golpea una vez golpea dos corta hay una cura esto pasa en el barrio en el espectáculo para esos pibes hay una cura encerrarlo en un sótano y enseñarle cómo pega un hombre y cuando lo dejamos morboso de la cara hinchada le decimos ahora si haces algo una mujer te vuelvo a agarrar nunca más pega porque son cobardes en el fondo son grandes cobardes son maricas es una forma de misógino y codeputa para mí hoy somos otra pareja dijo ella somos dos personas diferentes a lo que éramos para nosotros es una fase que murió esa ya quedó atrás a veces contar un problema te sirve para recapacitar y seguir adelante es lo que quiere creer pero acá no hay ninguna palabra que tape un golpe por más que ella diga somos una pareja lo hecho hecho está flaco le pegaste a la puta que te parió le pegaste no hay vuelta no hay vuelta que tenemos no hay vuelta quiero sumarme al comienzo del programa ayer estuve hablando con algunos y me decían ¿sabes cuándo se quebró todo y esto habla del tema bebo mercados los mercados ayer fueron los mercados más allá de también una intencionalidad política que vos ya la comentaste y ayer lo hablamos mucho también los mercados le vienen dando señales al gobierno a Mauricio Macri más precisamente desde el 28 de diciembre del año pasado me decían entonces me dice buscá qué pasó en el 28 de diciembre del año pasado empecé a buscar claro hubo una conferencia de prensa de Dujovne de Marcos Peña estaba también estaba Sturzenegger con una cara mirando hacia otro lado ya estaba abatido y me dijeron esto esta es una señal de los mercados en la cual le dijeron a Macri basta quieren que se vaya y me dijeron así textuales quieren que se vaya no solo Marcos Peña sino también Lopetegui y también Quintana y si se va Peña se va Peña bueno por eso es decir el enojo es no con alguien en particular sino con una decisión de un sector tengo una pregunta Lopetegui y Quintana y Marcos Peña ¿cómo los ponen? ¿qué son compañeros de escuela? lo que pasa es que son conocidos de él y además son empresarios también que han tenido muchos todos tienen pero no tienen que ser empresarios solos también tienen que tener idea que del otro lado de la casa rosada hay gente que come sí pero ¿sabes qué pasa con ellos? además de que puedan ser conocidos puedan ser empresarios de hecho Quintana recuerdan ustedes vendió hace 10 días 15 días en Farmacity 15 palos verdes se calcula más o menos a un dólar que estaba hace 15 días ¿cuánto? y ponele que estuviera 30 30 ponle que si te dicen 15 son 35 o 40 30 bueno este punto es un cierro paréntesis ¿no? es una aclaración esto pero y me dicen ¿sabes por qué fue en parte en ese momento empezaron a mandar mensajes a un presidente que los sostiene y le dijeron que la decisión que habían tomado en aquella oportunidad que muchos de los titulares era la meta inflacionaria para 2008 no va a ser del 8 12% lamentablemente va a ser del 15 para este año queremos hacer del 5% recién para 2019 2020 bueno eso no fue lo más importante sino lo más importante para los mercados ¿sabes qué fue? que perdía la independencia del Banco Central ¿es así o no? claro porque le pasaron por encima las metas las tenía que poner el Banco Central y no Dujone pasar por encima de Sturzenegger y poner las metas entonces se dieron cuenta que había ahí había un cortocircuito que el Banco Central no iba a poder dominar la política porque se le iba a manejar la política la política va a estar por encima la jefatura de Gabanete y entonces dijeron uy debilitaron al presidente del Banco Central esto no es bueno el Banco Central tiene autonomía y lo había perdido el 28 de diciembre pasado ya hablamos de los delincuentes del gobierno anterior que son son de lo más berreta ahora vamos a hablar de este la gobernadora tiene que ver qué hace con el Banco Provincia que está pésimamente manejado que como yo dije la vez pasada habían dado un subsidio a un corredor de automovilismo de 300 mil dólares cuando la gente no puede comprar su casa que hay otro que anda haciendo ese mismo anda haciendo a Laraca por Nordelta comprando con billetes chicos diciendo tengo todo el poder amigo íntimo de la gobernadora yo creo que métanse en el culo a los amigos íntimos ¿sabes qué? al amigo íntimo es para comer un asado yo les cuento de nuevo lo que hacía Pepe Biondi venía uno y le pedía laburo y decía Pepe nos conocemos de toda la vida me da laburo y dice ¿cuánto necesitas? 500 pesos por nueve te los doy pero no laburás o sea si Macri quiere a Lopetegui a Marcos Pena a todos estos pibes de Saco Azul al lado de él que era el sábado domingo se lo pago yo de Connucho un asado y charlan de fútbol de pádel de mujeres pero para gobernar un país necesita gente gente astuta gente que sepa gobernar gente que tenga cintura política que esto normalmente es lo que pasa con las alianzas ¿no? cuando fue la alianza que estaba Fernanda Mejide Chacho Álvarez estaban toda esta gente Ibarra mirá vos Ibarra hicieron mierda el país con una irresponsabilidad suprema el Chacho el Chacho Álvarez renunció a la vicepresidencia un cagón esos tipos que decían ay no me gusta hay que levantarse muy temprano che dejo pero no ya te comprometiste y nunca dijo por qué no nunca laburó porque no le gusta laburar un vago pero encima se escondió no apareció más un cagón total o sea que hay que tener mucho cuidado cuando uno cuando uno vos fijate yo hacía un análisis estricto chicos de Alfonsín para acá acuérdense porque nunca tuvimos gente seria con Menem eran impresentables todos era el circo de Moscú eran ridículos hasta el soldado chamamé hasta el soldado chamamé había desfiles de putas en la quinta presidencial era un cogedero la gente se reía porque decía el turco con esa cara se la volteó yudito era una gracia viste a ver los polvos que se echaba el boludo ese después vino atrás de la run imbécil con esos dos tarados que tenía que no servían ni para hacer un par de boleadoras uno se hacía el nack and pop el más chico imbécil andaba por los boliches con los pérfidos y el otro tarado corriendo atrás de Shakira y era la gracia y la otra con el spray en la cabeza la vieja dando orden y recibiendo guita negra después vinieron estos impresentables de Dualde Puerta Rodríguez Sá escuchen el país que estuvimos los cinco presidentes en quince días Rodríguez Sá Dualde Puerta había otro impresentable como decía mi papá pero por qué ponemos esta gente no hay nadie que tenga porque el único que tenemos era Favaloro y se suicidó porque vos acá en este país cuando empezás a darte cuenta de lo que hay te matás vos decís no yo tengo que vivir con estos gusanos me muero y este pone a Marcos Peña a Duhovne pasan de ser panelistas en un programa de televisión a ser ministro de economía el ministerio de economía el gurú de las pelotas nada el único gurú que existe son los huevos de la mesa ¿entendés? y yo digo pero ¿cómo es posible que sea al revés del aceite? ¿no? es la única fórmula que el agua está abajo y el aceite arriba lo peor lo más grasa de la sociedad está arriba manejando ahora yo te digo si yo soy un extranjero que no sé nada de la Argentina y en mi país se vive muy bien porque además los gobiernos son buenos la gente paga todo y vos me contás todo esto dice la verdad que lo de ustedes no es suerte es milagro es un milagro mira viene un europeo que vivan digo ¿no? viene un europeo te dice ¿quién es ese pelo colorado que fue un castor? Durán Barba el gurú gurú si dice y mira la televisión dice en el convento que no es convento Lopecito pateando pateando el fusil con nueve millones dice ¿eso qué es? no es un convento que no es convento una monja paralítica le comieron los escones y este que patea ah dice y acá y ¿dónde es? ¿en qué país? acá todo acá todo sucede acá dice y esa que va a Comodoro Pito de los Días es la expresidenta dice ¿pero qué? no porque se robó todo ¿en serio? se conocía y el otro que es no ese es el vicepresidente pero que era de carrera no lo encontró como le gustaba el hopo cantaba rock and roll paseaba en Harley y se volteaba aquella otra que está en televisión y dice ¿pero no está presa? no es panelista la pusión para cambiar de la imagen con este otro que hace espectáculo ¿y quién es? el que blanqueaba Guita para Scioli entonces el tipo ¿en el senado los procesados? no, no, no dice no, pero querés ver más chorro poneme el senado TV ponés el senado TV con el número bajo con el número bajo ¿viste? procesado y si el viejo aquel que se está muriendo no, ese es Menem fue presidente hace unos años una payasada y estos dos no, son los Rodríguez Sá Tom y Jerry dice este buscaba naves espaciales en el Durazno y el otro lo encontraba en un telo con un consolador del tamaño de un misil de los que tira a Estados Unidos en el orto a ver vamos a hablar claro vamos a hablar dice quiere volver y fue presidente y fue presidente unos días pero fue claro y se y se espantó de la minita de Bombard por eso te digo chicos hay que tomarlo en joda porque si este país lo tomas en serio vivís amargado entendés nos asustamos del dólar a 40 y tuvimos a un pelotudo como de la Rúa que hizo un corralito y mató 300 mil jubilados en 24 horas le robaron la plata o sea te levantás a la mañana y le decías a tu hijo y la plata me la llevé y cuando me la das nunca eso pasó en la Argentina o sea vos se lo decís a cualquier país que haya pasado a la segunda guerra y te meten un patadón en el orto pero mirá y en cambio acá decimos no y esta quien es la que hizo la película boluda esa el camino de Santiago no es la nena Florencia cual es mirá la foto uy que es esto no no es ningún pájaro de las pampas es la hija de la ex que hizo una película que llevaba los caminos de Santiago quien es Santiago un boludo que se ahogó y lo tomaron como Che Guevara la realidad es esa y esa vieja de mierda que está gritando en Plaza de Mayo decimos hay que voltear a la hija de Javier hijo de puta Macri Gato no esa es Ebe de Bonafini la socia de dos parricidas que cagó por todo el mundo con la guita nuestra uy mirá dice esto es la Argentina si de que se quejan si con todo esto es normal que vivan así demasiado que viven todavía vamos a una tanda la mañana la pasas con Babi El Ángel hasta las 14 Babi Echecopar está en Radio 10 El Ángel bueno muy bien seguimos cuando Sassi se digne a venir hoy que tenemos las pizzas de hoy tenemos la pizza de Matute y la pizza de Al Capone bueno a ver si vienen ya porque no es imposible hay gente que está desayunando a esta hora bueno lo que pasa yo me levanto a las 8 de la mañana ya te la traje ya están viniendo en serio me están mintiendo como siempre y si no hicieron nada el partido frente al 2i bueno pero el cuchillo lo hierven y puede ser determinante el resultado para la continuidad de Cristian Ledesma ojo porque no está bien la cosa no le pegan con el director técnico yo no sé si no le pegan con el director técnico acá el tema es que con este tipo de campeonatos Babi pasa como en el país cada vez se nota más la brecha a los equipos que se les desarma que vos le sacas dos o tres jugadores importantes le cuesta horrores superar para mi tienen que poner a Galmarini de director técnico está jugando el que puede llegar a ser en el caso de que no siga Ledesma que tampoco me parece que es para ser los responsables de todo porque es su primera experiencia como entrenador hay una cosa a ver si me equivoco yo de fútbol no sé nada pero sin plata no puedes hacer fútbol bueno eso es lo que te estoy diciendo mira hay un caso puntual que es patronato de Paraná que el campeonato pasado no digo que fue revelación pero todo el mundo habló después de Boca y de River de los dos mejores delanteros del campeonato que fueron uno el uruguayo de Godoy Cruz García y el otro Rivas de patronato de Paraná máximos goleadores se fueron los dos se fue Rivas y se fue el otro chico que jugaba con él que era Balboa a Belgrano de Córdoba hoy patronato está luchando y le cuesta horrores encontrar un tipo que le pasa a Vélez cuando fuera del tema de Mauro Zara te convoca pero pasa en todos lados en la radio por ejemplo si no trae nombre el programa fracasa en la tele si no lleva nombre el programa fracasa en el fútbol si vos no ponés gente que se fracasa quien va a ir a ver a Juan Pérez es que este formato además sirve más allá de que hay cosas que están muy bien organizadas como el hecho de que vos tenés que presentar una declaración diciendo que estás al día con todo con la documentación con los sueldos con todo ese tipo de cosas porque si no no jugás cosa que lo que pasa acá es que hay una falta de acostumbramiento que antes jugaban todos con 40 refuerzos y después se iban los 40 por falta de pago lo que pasa es que es muy caro hoy hacer fútbol porque los tipos son caros a todos los bueno ayer mira justo a propósito ayer antes del partido de Boca en Paraguay y su declaración es el presidente Daniel Ancelisi estamos hablando del presidente de Boca que más allá de la situación del equipo y demás dijo estamos preocupados los dirigentes y sobre todo en Boca porque a la vuelta de Paraguay nos vamos a tener que sentar entre todos con los jugadores porque acá tenemos todo a precio dólar tenemos todo a precio dólar y esta situación complica demasiado y el caso de Boca debe ser uno que trasciende porque lo dice Ancelisi vos imaginate el resto de los equipos que por ahí no están a precio dólar pero que no tienen como competir pues fíjate Tigre Tigre no tiene esponso no tiene nada está a pulmón con la guita de los socios y qué equipo vas a armar a quién podés comprar es muy difícil qué sueldo podés pagar vos te fijás mirando los partidos de copa Javier y Bebo que sé que miran todo ustedes fíjense no se fijen en los 11 de Boca y de River fíjense en los bancos de suplentes en los bancos de suplentes te marcan la diferencia cualquiera de los suplentes de Boca o cualquiera de los suplentes de River en Tigre juegan 500 partidos consecutivos en River y es suplente un tipo que jugó una final del mundial que es Enzo Pérez y es suplente te hago una pregunta cuánto gana un DT de Tigre más o menos sí, depende el nombre más o menos este que está ahora poné 100 lucas por mes un poquito más pero 200 ponele pero no es lo mismo Chris por ejemplo lo que pasa es que no es lo mismo Cristian Ledesma que está haciendo su primera experiencia que un tipo qué sé yo vamos a ponerlo total amigo Caruso que tiene una experiencia tiene una trayectoria que conoce y que es un tipo que ya está curtido 500 lucas por mes yo voy a otra cosa yo conozco Tigre desde que nací cómo hace Tigre para pagarle 500 lucas a Caruso imagínate armar 22 es un ejemplo porque va a ser más puteando cómo va a poner ese pero te quiero decir que la diferencia es no, estamos diciendo un supuesto claro pero cómo hace para pagar ponerle 10 palos por mes por eso te digo por eso te digo vos a veces mirás los nombres de los jugadores pero no va porque no son nadie sino porque les cuesta mucho a los que sacan un jugador que se destaca se lo lleva el más grande y entonces se tiene que buscar a ver a quién trae obviamente vas a pagar todo lo que el otro te daba yo siempre lo llevo al dial vos ponés la radio un tipo te hace cagar de risa acá te está hablando Juanito Pérez man sacás quién es Juanito Pérez no sé escuché un boludo hablando ahora escuchá a Fernando Abrao y te quedás el comediante en septiembre viernes 7 teatro La Moreno de Bernal exactamente si querés sacar la entrada llama al 42594740 todo Bernal acompañando al ángel el sábado 8 en el teatro municipal de Merlo 4832403 domingo 9 centro cultural de San Isidro 5237 7200 para San Isidro por venta Ticatec ¿qué tenés? me acordé de algo a propósito vamos a cerrarlo a nivel macro porque es lo que pasó cuando debutó Cristiano Ronaldo hace 15 días de manera oficial en el campeonato italiano jugó de visitante de la Juventus contra el Chievo Verona y el Chievo Verona había emitido ya un comunicado alertando a todos sus simpatizantes que por ese partido y ante el acontecimiento mundial que significaba el debut de Cristiano Ronaldo con la camiseta de la Juventus siendo que ellos iban a ser el primer rival que les tocaba enfrentar iban a aumentar las entradas paralelamente cuando arrancó la liga en España el Real Madrid sacó la cuenta y se reflejó en una diferencia importante en cuanto a la merma de espectadores el primer partido oficial que en Liga de España después de muchos años jugó Real Madrid sin Cristiano Ronaldo hubo gente que dejó y estamos hablando de los dos clubes quizás hoy más poderosos del mundo a nivel económico el rival de la Juventus te aumenta las entradas porque va Cristiano Ronaldo y el Real Madrid recaudó menos porque faltó Cristiano Ronaldo y eso que lo tiene la Bale pero por eso te digo imaginate vos la diferencia que hay si el Real Madrid se fija en ese detalle a Benzema y la Juventus y los rivales de la Juve se fijan en ese detalle ¿cómo no querés que Tigre extrañe a cualquier jugador que se va? o Vélez o Patronato o Huracán mismo te cuento algo estuve haciendo un repaso y estaba mirando algunos de los diarios de mayor tirada y tienen todavía obviamente tienen no todavía tienen las ofertas viste para comprar como la semana pasada como la anterior y como la anterior ahí estuve averiguando y me decían no hay faltante de stock no hay faltante de stock ahora si muchos proveedores o algunos proveedores les han dicho la semana que viene vamos a tener que sentarnos a hablar a ver cuál es el nuevo precio ¿sí? que es parte de lo que contaba Bebo ojo te voy a decir algo el nuevo precio puede ser para arriba o para abajo generalmente es para arriba pero muy moderado no creo que sea para abajo yo creo que no es muy raro pero va a ser mucho más moderado que la suba del oro después de lo que pasó este coletazo la semana que viene van a estar liquidando porque necesitan efectivo efectivo necesitan la mayoría necesita pero si te llega la lista del mayorista o de la fábrica con una suba del 5% va a haber gente que va a tener que salir a reventar el costo para poder cubrir bueno los supermercados los hipermercados de las que estoy hablando las grandes cadenas tienen stock no es que no tienen porque ellos han comprado ya hace rato para abastecerse no es que compran en el día a día como puede ser un almacén que compra cada 3 días no estos compran de acá 20 días de acá 20 días de acá 10 días y demás entonces me decían nosotros estamos estoqueados eso que está saliendo en las redes que falta que va a faltar es todo mentira está sustentado el stock de alimentos de productos de elementos de todo vamos a poner un 50% Gaby ahora si la gente va y compra 48 leches porque dice va a haber una mentira eso no es eso es lo que quieren causar desabastecimiento hay de todo es más te estoy diciendo que por ahí los bajan porque tienen sobre stock y vos sabes que me dicen no hay aumento de precios este fin de semana son los mismos precios que había ayer se sigue produciendo no les den bola a los golpistas que dicen se acaba la que hoy va a llegar mentira eso es todo mentira usted va compra como todos los días no pasa nada eso es mentira eso es todo verso están haciendo el golpe y hoy me decía gente de la policía no voy a decir de cual porque en realidad son todas están vigilando aquellos que agitan a ir a los supermercados los están vigilando y van a caer sobre ellos no es lo mismo el 2001 que se agitaba por televisión ahora en distintos sectores porque la tecnología les facilita a la policía caerle directo a lo que están yo les pido un favor les pido un favor a todos no hablen más del 2001 porque hablar del 2001 es como hablar de la segunda guerra mundial y de la guerra de bombita en carnaval esto no tiene nada que ver con el 2001 las empresas laburan el país está organizado esto nada más que un intento de golpe de estado económico que quisieron pegar para que no vayan presos los corruptos el gobierno hizo mil cagadas que las estén perfeccionando pero están tan lejos chicos porque para que haya un 2001 te cago en de la rúa y acá no hay aunque los trolls pongan la cara de la rúa con la de Macri no tiene nada que ver porque si no también podríamos poner la cara no sé de Cristina con Bonnie and Clyde y la cara de Máximo con el pibe cabeza no chicos hay gobierno hay democracia y hay una clase media escuchá que te digo y una clase baja digna el tipo de la villa digno el tipo que quiere el laburo que va a apoyar este gobierno con todo así que que se olviden todos los dualistas kirchneristas que se olviden que van a volver la gente no los quiere más la gente tiene muy claro que esta situación se vive por el saqueo que ellos cometieron nos estamos levantando un robo también que no hay que volver para atrás porque esto hace dos años y medio hacen cagadas pero hacen cagadas con una caja vacía que dejaron los otros que se llevaron todos el sinvergüenza de De Vido porque además de chorro sinvergüenza dijo que los cuadernos los había escrito Durán Barba De Vido les voy a contar una anécdota una vez en el teatro ópera tenía ganas de presentarse el inútil de su hijo Facundo De Vido que canta como el orto y toca peor que tiene cero talento y es un imbécil producido por el Corcho Rodríguez mi amigo que no me lo contó él y lo pusieron a half para que sea el número principal con boca y toque el pelotudo de su hijo como hacían falta creo que 150 mil o 200 mil pesos más para producir porque no vendieron una entrada los productores llamaron y le dijeron a De Vido señor hace falta 200 lucas ya te lo mando eso también lo escribió Durán Barba eso también lo escribió la 200 lucas que le mandaron al inútil de su hijo que no sabe ni cantar ni seguir los compases eso también lo hizo además soberbio se creía que era Charlie García el imbécil ahora pregunto eso también lo produjo Durán Barba a ver los helicópteros los aviones todo eso lo hizo Durán Barba los negociados y quedarse con la coima en coimear y quedarse con la guita de las rutas de todo lo que están ahora va a ir nueve años presos por eso eso lo hizo Durán Barba los 30 palos que le dio a la inútil desde el Boca para hacer la miniserie que nunca se hizo se los dio Durán Barba también por suerte no lo escribió Durán Barba porque si no estaríamos diciendo que Durán Barba es un genio porque si fuera mentira y hoy están declarando todos la verdad y lo voto a Durán Barba le doy a la ciudadanía le pongo un cole nuevo y lo voto menos mal que no lo escribió Durán Barba y ayer cuando entrevistamos a Cristiano Ratazzi en un momento determinado el Bobby le pregunta pero había coima que se yo le dijo bueno en la época de Menem era Maradona porque teníamos que poner un 10 y en la época de De Vido no era un celular porque teníamos que poner un 15 lo dijo así abiertamente al aire ayer ¿de qué estamos hablando? pero igual lo que te digo es que De Vido es un sinvergüenza como dice Javier es genial si hubiese escrito cuaderno podría haber escrito la Biblia si yo escribo una historia y por esa historia caen 120 chorros Pedro la puta dejame darle un beso ahora yo digo cuando usted a ver me da bronca porque digo ¿cómo puede ser que te querés defender? así primero a veces un a ver te defiende gente que tenés que llamar y decirle flaco no me defiendas más no hable más bien de mí porque me estás perjudicando uno y la otra cuando a veces te querés defender tenés que pensar lo que decís yo te pregunto porque te puede perjudicar no Javi pero esto es para mí está mal de la cabeza ustedes tienen que ver miren ustedes tienen que ver dos películas yo se las voy a recomendar para el fin de semana que nosotros las vimos para conocer a Dualde y al peronismo vean el padrino uno, dos y tres ah claro el papel de Marlon Brando es Dualde y para conocer el anillo con Leone con Leone y para conocer a bueno vamos a empezar por el padrino se me fue el otro había otra película para ver que era las dos formas de conocer a la Argentina de saber cómo nos manejamos pero el padrino es fenómeno como usted ve a Marlon Brando viste que las coimas cuando se repartían por ejemplo Las Vegas Miami que sí pero no droga no putas no, sí queremos yo quiero manejar la puta vos la droga bueno eso es la Argentina ahí van a conocer a Dualde Dualde es el heredero directo de Perón Perón era el padrino hasta hablaba igual porque yo creo que está inspirado en él y entonces cuando te daban los tres besos cuando Dualde dice cuando Dualde dice no hay que incentivar el golpe todavía no estamos preparados es cuando te decía Marlon Brando no es tranquilo pero no cumpliste pum un tiro en el culo ojo con esta gente son mafiosos vean cuando usted ve el padrino va a decir y la verdad que tiene razón la verdad que tiene razón ah la otra película La caída la mamá esa imagínese que Cristina sin bigote sacando a los pibes y a los discapacitados a pelear y diciéndole vamos que estamos ganando y la guerra ya le estaban volteando el búnker a tiros eso es debido el hijo es debido máximo el cuervo la roque están tratando de defenderse como gato panza arriba y sabés por qué dicen estas boludeces como lo de los cuadernos porque no tienen más argumentos se le acabaron los argumentos vos sabés que a mí me da mucha gracia discutir con Kirchnerita porque cada cosa que dicen le cantás el retruco pero si ustedes lo hicieron 20 veces no pero y si ustedes también lo hicieron no y si todo hicieron mal y encima hablan ¿qué tenemos Blanca? no te quiero decir que un éxito rotundo lo del homenaje a la hija de Cris Morena a Romina vive en ro se va a llamar confirmaron que no me conseguiste dos entradas bueno me pidió un amigo para la hija por decir que quiere dos entradas y no consigue ni con plata no es que no hay no me he conseguido 3.260 localidades agotadas muy bien para este espectáculo confirmaron que va a estar Luciano Pereira va a estar también Lali Espósito va a venir Luisana Lopilato y va a hacer una participación también y va a estar Soledad Pastoruti pero la noticia tiene que ver con que finalmente Terefe decidió transmitirlo en vivo tenía pensado hacerlo de forma diferida y demás no va a ser en vivo porque fue un éxito en las redes sociales y demás el otro día hablaba el papá con una emoción un gran tiempo porque estuvo a cargo de bueno obviamente de la organización de la hija de la organización y del video dice que cuando escuchaba la voz en el video era tremendo pero ahí vamos a estar seguramente acompañándolos y vamos a ver si podemos hacer eso por tu amiga si lo pudiera ver porque va va a ser un espectáculo más allá de lo que significa Romina para los jóvenes y para todos los que agotaron esta entrada fue un momento fue un momento fuerte y un cambio también en la televisión cuando empiezan a hacer este tipo de ficciones con ella a la cabeza así que bueno felicitaciones para Cris Morena si vos sabés una cosa yo me la banco a Vidal pero ese tonito de estudiante secundario ya me está cansando porque no veo la provincia a la altura de los discursos honestamente porque ella dice hechos no promesos y vos vas por la provincia y estás todo hecho mierda ahora el otro día hablábamos los colegios por ejemplo secundario el primario todos explotaron de golpe o sea que ¿qué pasó? todos se caen en las paredes de golpe en todo falta gas en todo falta gas hay escape todo en el mismo día todo en dos años se viene y hasta que pasa y ahí digamos lamentablemente y explotó explotó un colegio ¿está verdad? sí explotó uno pero después acá también hay olor a gas acá también y viste hay un maestro degenerado acá también había uno pero ¿qué pasa? ¿por qué no lo dicen antes? lo que dicen algunos algunos de los sindicatos lo que dicen es que las denuncias estaban presentadas inclusive en alguna de las reuniones que tuvieron en la provincia no de esta gestión ahora te hago una pregunta una pregunta de mierda para mandar un hijo al colegio pago hay que hacer un sacrificio esta mina que se junta en la puerta del colegio hace quilombo ¿no puede limpiar el colegio? no puede ni hacer la comida no, no están todas en calzas zapatillas Nike y ninguna faso y ninguna tiene para para el secador en otra época me acuerdo cuando nosotros éramos chicos el efecto Netflix es ese a ver Javier hay que darse la casa hace muchos años no, no, no pará pará disculpame porque me he olvidado pregunto ¿todo te lo tiene que dar el estado? ¿vos no podés dar nada? ¿vos no podés ir a limpiar el colegio a pintar el colegio a levantar una pared entre los padres? todo te lo tiene que dar el estado o sea vos naciste con el culo de oro y yo soy el boludo que vengo a laburar a las 8 de la mañana yo, Belén pagamos cuotas intereses el otro día le quería cambiar la goma al auto me cobraban un 40% de interés en 3 cuotas y esto la municipalidad me la tiene que dar porque no puedo salir de más todo te tenemos que dar a vos hermano ¿qué te cree que sos? a mí la verdad que vos me cafillé no me sirve que sos el 840 ¿por qué te tengo que dar todo? el colegio que pierde el gas y bueno júntense pongan 10 pesos cada uno y paguen el plomero escuchame una cosa que todo el estado te tiene que dar todo vos sos vos sos el vivo y yo soy el pelotudo que pago los impuestos para que vos vivas pero es justamente porque se lo dio todo el estado durante muchos años va la negra va la negra de mierda esta en auto es una vergüenza como esta esta pared y anda y pintala bueno si pero es lo mismo que en una familia si vos malcriaste a tus hijos dándole absolutamente todo bueno bueno pero hay que cortárselo y encima cuando se le corta la luz a ellos que a vos también se te corta te cortan la luz pero vos decís la zona de de toda yo digo yo digo aquel que es de clase media baja radio 10 último momento el fondo monetario respaldó al gobierno argentino emitió un comunicado el en que confirma que trabajan para fortalecer el acuerdo a la luz de la reciente evolución de los mercados pero aclara Lagarde recién recibirá a Dujovne el martes para concluir conversaciones y presentar el plan revisado al buro del organismo reiteramos el FMI respaldó al gobierno vamos a ampliar radio 10 siempre noticias se lo acababa de decir a Javier porque esto era importante hay dos cosas que son importantes en el último momento una esta que salió hace más o menos dos minutos y la otra es que el Banco Central por eso el dólar está en 38 38.50 el Banco Central anunció que al fin de la jornada cerca del fin de la jornada a las dos menos cuarto va a licitar para el que quiera 600 millones de dólares a un precio que todavía no está definido que puede ser 38 38.50 eso es lo que calmó los mercados los que compran los dólares en su gran mayoría son los bancos los bancos y los fondos comunes los bancos porque porque muchos de los clientes le están pidiendo a los bancos miren necesito tanto dólar entonces se quedan sin esa reserva de dólares que esa está cuánto no recuerdo el valor que cada banco puede tener porque está regulado por el Banco Central no pueden comprar no pueden estoquearse muchísimos dólares tiene un tope esto para que lo sepa la gente lo contamos así estaba viendo el C5N y un concesionario pasó de vender 10 autos por mes 10 a 14 autos por mes va a vender 4 pero cuando vendía 30 no salía en televisión no salía ahora acá los empresarios salen cuando pierden no cuando ganan bueno ayer yo les contaba lo que me habían contado en varias empresas de automóviles que en las agencias ya estaba parada la venta lo dije ayer hasta hace unos meses estaba parada la venta no quiere decir que no haya autos hasta hace unos meses vos ibas a la concesionaria y te decían no entrega 3 meses y si lo querés el color que yo te lo doy ahora se lo metes en el horno bueno a lo mejor les va a caminar la cabecita y en cambio de cobrarte la prenda el seguro los intereses leoninos entregártelo cuando se le canta el horno trucharte las licitaciones a lo mejor ahora se pone también con el cliente las agencias si vos tenés la plata en efectivo en 10 días tenés el auto tal vez en 7 para mi es mucho pero por eso te digo a veces pero a veces no tenés opción de color porque tengo esto entonces te apuran con eso mirá que mañana aumenta es más te digo el precio de los autos de los autos aumenta entre hoy y el lunes no me importa son autos de mierda y los autopartistas están refregándose la mano porque le venden más a Brasil son autos de mierda son freezer con ruedas escúchame cuando yo era pendejo tenía 18 años 17 estábamos en el colegio con Cado Viqueira Cado Viqueira era el hijo de el dueño de grandes tiernas Santa Rosa para que te des una idea el viejo tenía en Pacheco y Libertador a ver bien se lo conté un Pacheco para abajo para Libertador mano derecha mano izquierda perdón un castillo que se llamaba Villa Rosa frente a la casa de la vida de Nobre casi no hace uno piso bueno te cuento él tenía un Mercedes 220 convertible en 66 que era un sueño color cremita el viejo andaba con el sol pero un día lo pasa a buscar por la puerta del colegio Labrador donde íbamos todos y nos subimos todos al Mercedes y dice vamos que cumple 18 años Cado y fuimos a una agencia Fiat que estaba a dos cuadras de pepino y estaba la Coupé Fiat 1500 que la diseñó Berto Viñale así puesta en exhibición medio de perfil en la vedriera celeste metalizado entonces bajó el viejo con los guantes de cabretilla y dice buenos días buenos días ¿cuánto cuesta la Coupé? pone no me acuerdo pone 10 mil dólares 10 mil dólares dice bueno la quiero para mi hijo y dice no no la vamos a poder dar porque esta entra dentro de 6 meses a Argentina es nada más que una muestra ¿cuánto cuesta? 10 mil dólares bueno yo le pago 20 mil ¿y cómo la va a pagar? en efectivo ahora bájesela y se la llevo esos son los agencieros entonces en cambio de romperte el culo cuando te venden un auto y tenerte arrodillado ahí extorsionándote y después cuando vos vas con el auto con el service y te dicen no pero esto no estaba dentro del service y esto no lo cubrimos y esto no lo cubrimos ahora van a tener que decir vení que te la mamo un poco y llévate el auto que se jodan flacos los concesionados que se jodan a la puta que los parió viernes 7 teatro lo vamos a encontrar lo vamos a encontrar en Santa Teresita con las patas en el agua presenta Maxi Consumo el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más Radio 10 sueñan con el helicóptero porque saben que el año que viene con la urna no lo pueden sacar los argentinos no lo podemos permitir porque si nos perdemos esta oportunidad de que todo cambie si lo sacan no cambiamos nunca más dualde no, ni en dope no, no, por favor y es tal cual vos lo decís desgraciadamente dejaron entrar el narcotráfico para que maneje todos los hilos estamos comprando dos aviones a Francia que salen millones y millones de dólares en que país estamos viviendo Gaby Cristina volve que te perdonamos todos estos que hablan de economía porque no nos ponen en el gobierno a ver si solucionan algo pero hoy nadie hace nada sus pechos caen este que dice volve que te perdonamos eso lo escuché varias veces eso eh lo escuché varias veces ve que tiene alma de cornudo le gusta que le roben el país y te perdonamos ya está ya se lleva el país no importa sos un sinvergüenza flaco no lo repitas si tenés familia callate callate y el otro de los aviones que querés que no tengamos aviones como país pelotudo millones y millones ahora los millones y millones dos mil millones gastó Cristina en fútbol nunca los cabezas de termos nunca dijeron ay no aviones para defender la frontera eh millones bueno son negros escúchame este está bien es lo que hay estamos conviviendo con Mersas hay que aprender a convivir con Mersa el Mersa es mediocre chato no ve más allá de la punta de la nariz somos eso que querés que haga si hubiesen vivido en Estados Unidos este Mersa hubiera dicho porque no ven el Attack 4 para que queremos en el agua viste para que queremos superpotencia de que vende los aviones vende esto compremos chicle es lo mismo que te entran a tu casa y te roben todo lo que tenés y los perdonás y vos decís si pero el nuevo portero que tiene que ver una cosa con otra antes que los otros chorros claro prefiero que y bueno fíjate que durante el gobierno de Cristina entraban a tu casa y decían gracias a Dios me robaron todo pero no me violaron bueno esa es la costumbre un mal no es peor que otro son diferentes obvio que dice la gente bueno la gente de Matute gracias gracias el hombre de Matute es excombatiente ese es como tu hermano mi hermano desgraciadamente está muerto pero bueno si un honor a todos los excombatientes de todos los días gracias a Alejandro Malti de Ángel Mieles que nos mandó miel con gusto a chocolate muchas gracias eso te lo voy a juntar en Ángel Mieles te lo voy a juntar no ¿por qué? la puta menta le das un chocolateín a la abeja sale con gusto a menta para hacer la leche para hacer la leche en polvo rayan la vaca y con gusto a menta ¿cómo haces? claro ¿cómo haces con gusto a menta? en la chota eso para despejar el pecho menta, vainilla y chocolate exactamente che, mandale a todos Alejandro acá a todos si, porque si no tiene que repartir 15 somos no te vamos a nombrar por un pote de miel no, claro bueno, ¿qué tenemos? en efectivo sí hay opciones que sí son para vos atención llévate 25.000 pesos en cuotas fijas y en el acto elegí la opción que más te convenga en 18 cuotas de 2.750 pesos buen 24 cuotas de mucho menos plata y 3 no las pagaste las regalan llama ahora al 0800-333-3933 o vení a alguna de nuestras sucursales 94 sucursales en todo el país con efectivo sí pagalo como quieras está subiendo el streaming sube y sube sube y sube 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 es sabrosa esta cervecita ¿cómo se llama? argentino Oscar argentino ¿cómo era el nombre del que cantaba ese jingle? búscame jingle de la cerveza que era kilmes si kilmes jingle de la cerveza sube la espumita sube la espumita creo que era buscar argentino en los 70 ¿no? en los 70 60 60 a ver escuchen la tenemos que lindas eran las publicidades antes eran más rústicas si podemos ponerla desde acá así no lo molestamos a naif eran rústicas ah bueno bueno si quieren buscarlo pero hay que ver primero si es a ver si es espera sube la espumita de cerveza Oscar argentino creo que es esa cerveza con ese Oscar argentino ¿quién lo escribió? a ver dice ¿quién la canta? kilmes imperia palpita 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 muy bien tenía razón Javier dice que antes este hombre ¿quién es este hombre? Oscar argentino no no sé no tiene razón Javier las publicidades anteriores eran más naifes más inocentes ¿Domenico Moduño? no yo el que odiaba era Frank y Frank Frank y Frank no sé los dos ¿quién es el cantante? oye Frank oye Frank no boludo Frank y Frank yo siempre detesté a los tiroleses odio no sé por qué ¿qué habrá sido? ¿quién canta? en la basconia se habrá culiado a la abuela algún tirolese porque odio de los pantalones tiroleses los hombros tiroleses a Heidi al abuelo de Heidi al chivo de Heidi y a la paralítica que se llama la señorita Rotomar hay una ahí está ahí está escuchame hay una una casa de campo en Luján Escobar que es toda sí la sé ah la conoces sí y todos están vestidos todos como tiroles son unos pelotudos son unos pelotudos era re lindo para los chicos la casa de los pelotudos hablando de Heidi se había criticado un poco la credibilidad del mensaje del dibujito de Heidi ¿por qué? bueno se decía que el abuelo era medio chanchote bueno yo sé la historia no 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 sé así decían poneme la música porque yo sé el chico estaba Heidi con el abuelo ¿en serio? y fue Clarita no 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 cuentes el chico y se quedó a dormir no 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 me dejan hablar no 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 evitalo 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 a la noche el abuelo la llama Heidi 4 de la mañana pasá subí y Heidi sube la escalerita de madera y estaba el abuelo con el camisón arremangado dice ¿qué pasa abuelo? mamamela no para chau no mueremos te dije entonces ¿qué dice? pero abuelo pagamela no entonces en un momento hay chicos escuchando sienten ruido no podemos taparle la boca abuelo abuelo me parece que sube Clarita no po basta basta que hay niños no no viste dije ¿qué? ¡Para! ¡Hola! 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 Yo tenía el disquito con la música de Heidi ¡Yo también! ¡Hola! Yo lo 78 repel a mí no me gustaba Heidi ¿Qué pasó Heidi? Pedro Pedro copo de nieve Sí ¡Oh! ¡Qué nombre de boludo! ¡No! Copo de nieve era la ovejita ¿Y cómo le vas a poner? Copo de nieve es eso Y sí no sé ¿Por ahí vendía más? ¡Tampón! Bueno contame Hasta aquí De elefante Gracias por haberse comunicado con Heidi Bueno ¿Qué tenemos Heidi? Bueno mañana empieza la venta de pasajes low cost de las empresas de transporte de pasajes Estoy hablando de las de larga distancia ¿No? Media y larga distancia En el medio de toda esta debacle ¿Cierto? Pero ya está pautado y ya está pactado En precios de viajes que la verdad son muy interesantes sobre todo para aquellos que hacen o necesitan volver por ejemplo a sus provincias y demás Visitar a Sí o irse de vacaciones pero digo hay gente que lo tiene que hacer mucho más seguido por una cuestión de no digo solamente laboral sino familiar Los descuentos van a ser entre 55 aproximadamente 55 y 75% en donde viajes por ejemplo y hoy sale publicado en varios medios donde viajes que se hacían de 400 o 500 pesos van a pasar a casi 200 o alrededor de 200 es decir el precio si bien el monto uno lo puede determinar a través del porcentual es muy grande dentro del mismo dentro de esto mismo que va a comenzar el día de mañana recuerden ustedes que las empresas de transporte están reclamando aumentos en los pasajes ya desde hace bastante tiempo sin embargo el tema low cost ha impactado y mucho en nuestro país y no solamente las compañías aéreas que algunas de ellas se van a sumar nuevas compañías especialmente la de Noruega que es la mejor si señor exactamente sino que también ahora este negocio va a tratar de ampliarse en el tema de los micros che McCain era el que tenía tiros de la guerra John McCain era el piloto era héroe de la segunda era el canoso que quería ser presidente que fue candidato cuando fue candidato Trump Trump lo denostó antes y después porque lo criticó mucho lo denigró en algunas cosas y por eso y John McCain mañana mañana van a ser las exequias van a hablar entre otros va a hablar Obama y él había pedido en su momento porque tenía una enfermedad casi terminal prácticamente que no estuviera en su funeral Donald Trump Trump obviamente no va a estar pero si va a mandar a uno de sus funcionarios a las exequias en la jornada de mañana bueno que lástima era un hombre grande pero un héroe digo los héroes son héroes en todo el mundo una cosa una cosa particular no pero esto fue una a ver fue más que nada una pelea electoral no pero igual digo los héroes bueno de hecho va a tener unas exequias como no casi como un presidente es como los chicos de Malvinas los héroes van a ser siempre héroes son impolutos no se ponen comparar con nada un tipo que es un héroe no se puede comparar con nada el héroe ya quedó en un estadio ya está viste acá yo no entiendo por qué a los pibes de Malvinas cuando alguno te dice soy el combate ah bueno si no yo tengo una ferretería no boludo el héroe es héroe es el héroe está arriba de Maradona de Messi de Dios el héroe es héroe hay un héroe norteamericano el último que era el francotirador más importante que tuvo Estados Unidos en la historia y se hizo una película pero además cuando se fue cuando lo llevaban a enterrar había 100 kilómetros de gente esperando mientras pasaba la cuneta y le tiraban flores 100 kilómetros pero ese porque había una mística sí había una mística pero los héroes incluso en Estados Unidos los héroes de la segunda guerra muertes en el carnet y pesan más que el presidente acá los van a vender bolsa de residuos o sea es que cuando muere McCain el presidente Donald Trump bueno se puso la bandera mediadasta hubo una especie de escándalo algunos decían que puso la bandera mediadasta en la Casa Blanca la volvieron a subir se firmó el digamos decreto de Trump ordenando la bandera mediadasta y ahí sí la bajaron digamos se siguió el protocolo fue digamos alguna desproligidad que dijeron desde el mismo gobierno de Donald Trump pero hasta en eso digo no y fue un rival duro para traer digo el enfrentamiento la crítica y acá los únicos héroes que tenemos son los de Malvinas después son todos chorros sacando los pibes de Malvinas son todos unos hijos de puta y unos aviadores que dieron la vida bueno y Néstor que estaba la estatua en todos lados las calles la calle Néstor que se juntaba con Néstor y la avenida Néstor la diagonal Néstor y la autopista y en el fondo la estatua grande del puerto de Malvisa ladrón bueno ¿qué tenemos? centro cultural centro cultural eso es muy importante buenos días para todos les comento que anoche en San Fernando mandaban por celular mensajes que empezaban los saqueos y que compartamos mi hijo me llamó desesperado al final vino a mirar y estaba todo tranquilo vayan en San Fernando hay un puntero que recibe todos los días camiones de mercadería y manda Carlitos si podés Medina mandame la dirección reciben camiones que no se saben si son afanados o no de mercadería y los mandan en bolsas diciendo esto te lo manda Cristina a la gente humilde así hacen campaña entonces no hay saqueo porque están revisando no hay saqueo olvídense de los saqueos los saqueos los quieren implementar para sembrar el caos la gente morfa hay comedores basta de ese el fenómeno de ya está la fórmula funcionó fenómeno porque estábamos boludos con De la Rúa ya está ahora lo que hay es democracia mucha democracia y la gente apoya al presidente y los que no lo apoyan dicen bueno no lo quiero pero igual tiene que terminar los cuatro años así que termine de esa fórmula ¿sabes qué? recomendación a todos todos nosotros y todos los que nos escuchan si te llega a tu celular este de un grupo de amigos o de lo que sea este un un aviso que van a saquear mentira es mentira aunque te diga ojo que puede pasar borralo ni siquiera se lo pases a un amigo y tampoco vayas porque te vas en cana no bueno vas en neblar te estás esperando para cargar en cana eso en neblar yo lo vi a Adolfo muy movedizo en este momento está muy inquieto le digo estás preocupado por la situación y dice no me lo olvidé prendido bueno buen día soy Mirta de Don Arione en Claypool hoy te miro por CN23 saludá gracias de Franco otra cámara cámara que toma todo aunque parezca es el ojo del pedazo es el ojo del hermano vos que luchas día a día por comunicarnos y darnos un poco de tranquilidad estoy muy preocupada por mi país ¿qué va a pasar? nadie se lo va a llevar hay que seguir laburando normalmente si hay alguien que lo quiera comprar se vende viste cuando hoy te paré el colectivo subí la gente estaba igual ahora que nunca nadie más me diga viste que a los ingleses los sacamos con aceite hirviendo te cago trompado gracias babi por abrirnos la cabeza soy Olga de Lomas de Zamora trabajé desde los 13 en costura tengo 55 años gracias ya lo viví muchas veces esto babi soy millonario me compré un morrón pará ahora rellena algo ojo porque si te escucha alguno te entra a tu casa y te lo sale un morroncito relleno con arroz con huevo y queso mientras haces el asado mientras lo haces el asado pero no hay asado chicos la pregunta del millón la carnecita la pregunta del millón es esta si la pregunta del millón es esta ¿qué nos falta como país si vos tiras una semilla de morrón y tenés 10 mil morrones para que un morrón te cueste 40 mangos me da mucha risa ¿qué nos falta como país seamos tan pelotudos? una chica venezolana que vive en mi barrio alquiló un departamento y en el balcón puso 3 macetas grandes y plantas claro plantas tomates cherry no pero vos pensás ¿qué nos falta si nosotros la corvina sale sola en Mar del Plata caminando y en Semana Santa no podés comprar una corvina ¿qué nos falta como país? no no lo que tiene que hacer en cambio de tantos aviones tanto esto todos los gobernadores hacer barcos factoría hacer kibbutz entonces dice nosotros queremos trabajo bueno una familia tenés una hectárea planta morrones tan difícil que ponemos ahora es verdad lo que dice Silvina también dice si está caro al Chanta no le compres pero siempre hay uno siempre hay un boludo que va y le compra siempre siempre es el boludo la ventaja es claro está el boludo que dice igual por la duda compra el azúcar parece que va a subir me llevo 8 paquetes te cagaste listo Murata seguridad privada una empresa con más de 20 años en el servicio de la seguridad Paula Roberto al frente de la empresa Murata la seguridad en la Argentina tiene nombre Murata si vos necesitás seguridad para tu fábrica tu empresa tu familia la garita de la esquina el club de barrio porque no bueno Murata Murata.com.ar hay algo con cara más de pelotudo que Lopecito no pero como habla Lopecito Lopecito que va porrepega para que se calle yo dice que pasaron por tribunales y me vieron que le estaban apretando los dedos y lo torturan para que se calle que estaban grabando dijo ahora está hablando del hijo que tuvo con la monja la nueva cooperativa de seguros asegura todos mis bienes solicita la cotización de tu seguro sin cargo dale pasa por la nueva aparte es gratis en dos minutitos sabés cuánto podés pagar y te ahorrás un montón de plata lanuevaseguros.com.ar se llama Pircastón la humedad se acaba Pircastón se la lleva porque si tenés olor hongos en las paredes olor hongos si tenés también no sé humedad en los sótanos por ejemplo o en el piso todo eso te lo soluciona Pircastón además te presentan los nuevos pisos divinos Evolution que son pisos flotantes únicos en resistencia al agua 0800 999 1317 Pircastón viernes el ángel últimos días Somier Center bajo cero vos podés comprar hoy hasta 30% off y 12 cuotas sin interés con tarjetas de todos los bancos no te pierdas increíbles promociones y además te lo llevan gratis donde estés Somier Center ahora hay 3x2 en almohadas chicos así que aprovechen Somier Center un lugar las mejores marcas tengo en exclusiva la declaración de las monjas del convento a ver no ay Santa María esto yo no lo sabía ay San Carvajal aquí no me voy a bajar ay Santa Marta si esto mide una cuarta ay San Mateo creo que aquí me quedo ay San Gaffar que bueno es follar nooo De que me dice esta buen emposado si esta noche es una de las 10 de la mañana como me tiembla el culo nooo nooo ¿qué ves aquí? este río claro no 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 quiero mandar nada en exclusiva en exclusiva no puedo dar exclusiva la acción me dijo jajaja Belén que tenemos bueno me dice por acá soy Alberto tengo 74 4 años con coche, propietario, altura 1,80, fumigador, busco señora alta, delgada, activa para formalizar pareja de entre 65 y 70 años. ¿Qué es esto? Menos mal que tiene auto. ¡Oh, qué da de...! Es importante el dato. Bueno, nos deja un teléfono. Si alguien quiere... Si te diga una vieja entre 65 y 70 años, tiene que tener un jardín de pasta. Ah, era de Hangley. Bueno, bueno, se lo guardamos. Y Lani, si consigo una vieja de esas, me la quedo yo, estoy solo. ¿Qué opinás de las universidades públicas? ¿Se llegó algún arreglo? Al final, soy ushuaia y con mucho esfuerzo mi hijo estudia arquitectura en Mar del Plata. Las universidades públicas tienen que tener un canon. Tienen que tener una tarifa de 200 pesos por mes, 500. No puede ser todo gratis, completamente gratis. Yo no puedo pagarle la universidad al hijo de otro. Se acabó. Las universidades tienen que tener, qué sé yo, 300 pesos por mes. Porque no puede ser que los tipos se rascan la chaucha, boludean todo el día y uno le tiene que pagar. Y repiten y siguen, repiten. Además, en la universidad, vos le te quedas 5 años para una carrera. ¿No cumplió los 5 años? Chao, a la mierda. Te hago una pregunta que me hicieron de ayer y hoy. No me interesa. No, a ver hoy. No es para vos. El tema UBA. Sí. Los UBA. Sí. Los créditos. Sí. UBA, por un lado, qué va a pasar, qué crees que va a pasar. Y por otro lado, pará. Aquellos que se metieron en plan de cuotas de automóviles, que se le fueron, obviamente, agregando. Y como el valor del auto, yo contaba, entre hoy y el lunes va a aumentar, le va a aumentar la cuota. ¿Se va a ir demasiado? ¿Qué se dice en el mercado? El tema es el siguiente, las automotrices que ya vendieron el auto y están pagando las cuotas, le van a dar más cuotas para que no les aumente tanto. O sea, extiende la cantidad de cuotas. Esa sería una de las siguientes. O sea, ¿te pasás la vida pagando una berga que se te rompe a los dos años? Qué mierda. Yo vuelvo a la conferencia. ¿Y los créditos UBA? Los créditos UBA están prácticamente paralizados. Y la otra consejo que yo les daría... Pero pará, ¿para los que ya lo tienen? No, los que ya lo tienen... Eso te pregunto. Ahora, los bancos, si vos tenés algún problema, vas a conversar, no te lo van a sacar. Lo que te van a dar es más años para pagarlo. No, sacártelo, te lo pueden sacar porque es tuya la casa. No, pero además te van a dar más años para pagarlo. Lo que yo recomiendo, teniendo en cuenta que la tasa está muy alta, no usé la tarjeta de crédito porque el interés es muy alto. Usá la tarjeta de débito, ¿ok? Me aburre tanto este programa. Bueno, cambiémoslo. Ahora, me voy a escuchar a Mitre. ¿Hacás a Mitre también? Sí. ¿Así? Mirá. Te digo una cosa, no te vas a divertir mucho más. Cuando sale la voz embolada de Sánchez. ¿Te podés callar un poquito? No, yo en serio te digo. Bueno. Te agradecería de todo corazón, en serio, te lo digo tranquilo. Que dejes de hablar encima de lo que hablamos. Listo. ¿Puede ser? Sí, Belén. Bueno, más mensajitos. Babi. Sube, 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 sube la espumita. Carlos Argentino. Si fuera una espumita. Y entonces se bailaba haciendo así. Palpita, palpita, palpita. Sí, medio palpita. Es un poquito bajero. Si había una bailarina. Pará, ¿no era Sulma Fayad que estaba en la... No, esa era la lechuguita pelotudo. Era un señor que tenía unos bigotitos así, tipo los 30. Sí, 30. Una chica le bailaba a Sulma Fayad que era la lechuguita. A la lechuguita. No es que... Y Susana Jiménez, Cadum, ¿no? Cadum, con Héctor Caballero. Bueno, con esto sí, llegamos al tope del programa, ¿eh? A ver, vamos a la consigna. ¿Quién era, Susana Jiménez o Sulma Fayad? Basta, boludo, no hagamos programa de mierda. ¿Cómo es la voz engolada? Hola, buenas tardes. Ahora viene el informativo. Soy la autora. Bueno. Mierda. No está ni con unos, ni con otros. Babi está de tu lado. El Ángel. En Radio 10. Bueno, ¿qué tenemos, Belus? Bueno, Babi, yo me... Yo egresé del industrial en el 98. Los alumnos pintábamos y reparábamos la escuela. Hoy los guachos se tiran al sillón con el celu y no van, dice Cristian de Banfield. Obvio. ¿Sabías que la maestra que se electrocutó en la escuela 140 de Villa Lusuriaga todavía no puede caminar? Nadie se hace cargo. Estoy harta. Y los auxiliares ya le habían avisado a los directivos de las deficiencias que había y no le importaron. Solo cuidan su pellejo. Babi, saludos. También fallan los directores, ¿no? Que son los que informen y de última parar las clases. Para Bebu, ¿la suba del dólar beneficia al gobierno licuando parte de la deuda? No licúa parte de la deuda. La deuda, sí. La que es en pesos, sí. Pero la que es en dólares, no. La que es en dólares es una deuda que además tenés que pagarla con pesos y te sale mucho más cara. Lo que sí bolicoás son los salarios del sector público, medido en dólares, por supuesto. Y además vas a recaudar más porque es indudable que cuando se exporte, cuando exporte el campo, como todavía hay retenciones, vas a recaudar más. Por ese lado, sí, hay una limpieza. El que puso dólares, recibirá dólares. Bueno, hay parte de lo que vaya a decir el lunes el gobierno a través de UJOMNE. Entre otras cosas, es probable, dicen, que va a hablar de retenciones, de quitar las retenciones. No, no. De quitar las retenciones, no. ¿No? ¿Vos decís? No, no. Todo lo contrario. ¿Y reducirlas? Tampoco. Al contrario, pueden aumentarlas. Babi, ¿sabés qué pasa? Hace unos años que ya no se puede ir a los colegios, ni a limpiar, ni a pintar, por una cuestión del seguro. No te deja ni el gobierno de la ciudad, ni el gobierno de la provincia, ni en las diferentes provincias. Miramos. Antes pasa, claro. Lo que pasa es que en la mayoría de los colegios, con el cambio de gobierno, te decían, no se compran cosas de cooperadora. Yo estaba, renuncié, pero dicen que los municipios reciben dinero del fondo educativo. Y bueno, dice, desde Mercedes, desde Mar de Ajo, un besito, desde Mar de Ajo. Un placer escucharte. Ahora no se puede ir, por una cuestión de seguro. Han cambiado muchas cosas en los colegios, como cuando los chicos se caen, que no los pueden tocar miles de cosas. Pero tampoco van los que lo tienen que arreglar, arreglar. Y bueno, sí. Era una cuestión de seguro. Lo que dice ella es que los padres no pueden metarse. Está más limitado ahora. Chicos, Babi y niñito hace, creo que un mes y medio que no tiene clases. Según dicen, hay una pérdida de gas y vive en Bucetich, José C. Paz. Dice, saludos. ¿Un mes y medio una pérdida de gas? No, no lo veo. No más, eh. Si hay pérdida es más. Yo no puedo creer. Bueno. Explícale al público, Bebo, por qué el dólar oficial 39.50 y el Blue 38. Gracias, Carlos de Rosario. Porque evidentemente si hay una mesa de dinero que está con el Blue y se quedó con muchos billetes, se los quieren sacar de encima antes que bajen más, entonces bajó el precio para sacárselo de encima. Es muy simple. Mucha gente está vendiendo. Yo tengo tomates. Compré tomates muy caros. Resulta que veo que el tomate empieza a bajar y digo, no, antes que siga bajando los vendo ahora. Entonces bajó el precio para sacármelo de encima. Igual hay productos que son perecederos y otros que tienen vencimientos que no podés estoquear ni bancarlos porque se te ven. Bueno, el dólar no es perecedero. No, pero está bien. Pero si vos tenés un kilo de tomate y estás esperando que su bobage. Hay que ver cuánto tiempo podés bancarlo en el dólar. Porque tampoco... Y yo voy y compro, ponéle 10.000 dólares a 40. Y dicen, pará que va a ir a 41, pará. ¿Y cuándo? Y no sé, en 15 días. No, yo los tengo que vender porque te voy a pagar. Para que paren 10. Empezó a bajar a 39, baja a 38, dice, pará, pará. Yo lo único que te digo es que el gobierno con esta sube y baja ha hecho una fortuna. Una fortuna. Lo que ha, de alguna forma, a ver, hoy lo que se está discutiendo en Olivos y lo que van a hablar con el FMI, es algo muy simple. Lo que están diciendo es, los exportadores van a tener una ganancia muy importante. Por lo tanto, le van a decir, ¿por qué no ponemos otra vez, aunque sea en forma extraordinaria, por un año, un impuesto a la minería del 5% pues se lo sacamos? O un impuesto al trigo 5% pues se lo sacamos. Eso es lo que se está discutiendo ahora. Pero que no hagan como el impuesto al cheque. No, no, pero que digan que... Que lo pusieron por 10 días y hace 20 años. Ojo, que termina en 360 días, si no, es lo de siempre. El cheque va a pasar a ser electrónico. Ya no el papel. Si empiezan a hacer un impuesto al chorro, sería fantástico. Pagamos la deuda, todo. Paga, Cristina, interese por la guita que está guardada, ¿no? No, la que está guardada no puede. Eso es negro. Eso es negro. Hola, dice, soy Rubén de Caballito. Surma Fayad se le identificaba con el aceite de cocina. Y a Jiménez con el jabón cadum. Y a la hermana de Bebo, además de bailar y ser muy linda, se hace famosa por la propaganda de chocolate Crico. Gracias. Crico. Crico. Susana Jiménez no le importó mucho lo del dólar, está en Miami. Vi unas fotos en Gucci, estaba en Armani. Porque después se va a México a entrevistar a Verónica Castro. A la 9-11-14 va a verlo a Tehuelche, bueno, a la Pache. Va con guante a ver a los bolachos y después se va a Tebe. No, 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 a Tebe, no. A la puerta Pache, a hacerse la Juan Pueblo y después se va a Maya. Sale de ahí, se baña, se fumiga y se va a Maya. Ahora el domingo se va a México porque se encuentra con Verónica Castro. En la 11-11-14, el dominio de Ruthi, el narco peruano. Me encanta. Aupicia, el encuentro de Susana Jiménez. Estética, Buenos Aires. No, Corega. Corega. Sí, ¿qué tenemos? Hola, chicos de la radio, ¿me pasan el número de ese hombre que quiere compartir su vida con alguien? Bueno. Es que es malo. No. La policía está desplegada en la plaza Luján. Pide que en lo posible mañana no se envíen niños a la escuela. Mañana es sábado. Y no asistan a supermercados ni viernes ni sábado. Es mentira, todo mentira. A ver, déjenme, a ver. ¿La policía está alerta? Sí, ante esto que está surgiendo, está alerta para que no pase. Pero no es que va a pasar. Te toman por boludo. Y si va a pasar, es porque alguien lo quiere necesitar, como quieren ir a robar a algún lado y demás. A ver, no metamos miedo. No, no. No metamos miedo en eso. Están haciendo el club del helicóptero. Bueno, ayudemos a que no se provoque ese miedo. Ahora que no tienen los aeropuertos, no pueden sacar guita negra, están tratando de que baje el helicóptero. Se sienten perdidos, ¿viste? ¿Sabes qué feo que para todos los que se afanaron en el país no tienen que robar? No, tenés abstinencia del afano. Sí. A ver, hola, Babi, a la mesa. Hola, mesa. Sí, veo que hay medios que echan nafta y fuego y se prenden fuego con todo el tema de los precios. Y aparte, el desabastecimiento, Jorge de Palermo. Desabastecimiento. Sí, porque tiene ese desabastecimiento. Dole ese. Exacto. Si todo es transparente, yo quiero saber quiénes son los que compran dólares. ¿Quiénes son? Que nos den los nombres. ¿De qué? De los que compran muchos dólares. Sí. Sí. Podría ser, que eso, su policía, su bigote. Hay mucha gente, hay empresarios, hay particulares que pueden comprar. El 85% de los dólares que se compraron es de gente que compró más de 2 millones de dólares. Así que podés identificarlo perfectamente, vos no son tantos. En la Argentina es muy amigo de hablar de cosas que no tiene, ¿no? Gente del blanqueo que compró, que blanqueó dólares y tiene pesos, sale a comprar también en la casa. Yo no soy boludo, yo tenía dólares y me quito en pesos. ¿O no? No, no, al revés. Cuando vos blanqueás, blanqueás. No, pero yo metí pesos. Todo lo extranjero, lo pones, o lo veo. Peso no te dan pesos. Y ahí salís a comprar los dólares. Con 10.000 dólares nadie me quería vender pesos. Hay que apoyar al presidente y basta de seguir manteniendo vagos. Ayer cuando iba con mi hijo al colegio, el dueño de un local de comida se quejaba porque los delivery, 4, habían ido a trabajar solo uno. Pero obvio, claro, son vagos, olvidate. Atorrante de mierda, van a Plaza de Mayo, le ofrecen laburo y salen cagando. Una pregunta, ¿es hora del impuesto a la renta financiera? ¿Es hora de un cambio de gabinete? ¿Es hora de un juicio por jurados para delitos de corrupción? La renta financiera nunca funcionó en ninguna parte. Además te huyen los capitales mucho más de lo que están ahora. Es que el cambio de gabinete, que lo contábamos hoy temprano en la mañana, le decíamos, el mercado, son personas físicas, obviamente, o sociedades inclusive también, que lo que hacen es querer ganar dinero, ganar guita, y por eso es el mercado, piden que cambie la política económica, por X motivo, para beneficiarse obviamente ellos también. Ahora, como no se los da, muchas veces influyen en el mercado dándoles señales al gobierno, al presidente, al ministro, a qué sea. Golpistas, ayer salí con dólares, no había pesos en ningún lado. ¿A dónde fuiste? No te venden, vendían pesos. No me vendes pesos. Para así, tío. Iba con los dólares en la mano. ¿No me vendes pesos? Nadie quería. Hijos de mil putas. ¿Vieron lo que dijo? Lo que pasa, ¿sabes qué? Acaparan pesos. Y la gente no es boluda, la gente guarda pesos, que ya se mantiene. Claro, claro, claro. ¿Vieron lo que le conviene? Luis de Lía, de que al gobierno le quedan 90 días, qué golpista venía. Es un hijo de puta. Buen día. ¿Y si le damos bola al economista Milley? ¿Qué dijo Milley? No sé, es amigo de Bebo. No, lo que dicen ellos es casi, desde el punto de vista político, desde el punto de vista es impresentable. Porque lo que te dicen es que hay que reformar el sistema jubilatorio, que las jubilaciones son demasiada gente jubilada que no aportó, y entonces quiere además una rebaja en las jubilaciones, es una locura. Y además sacan una cantidad de empleados públicos, nacionales, provinciales y municipales. Eso con una locura, tres meses, cuatro, a Chile, que termina de romper la cabeza. Lo que pasa es que los muchachos estos, que son muy inteligentes, miran la computadora, sacan de acá, suman, restan y dicen, esto hay que hacer, si la computadora te cierra, no hay que te cierren la calle. Lo que pasa es que esto es como lo rege una empada delgazar. Del otro lado es un tipo de abstinencia, que llegan a comer, que es muy fácil de ir a la computadora, hay que ir a la vida y el tipo que respira. Y la vida es otra cosa. La experiencia. Te dice el político, acá tienen un colegio de 10 cuadras, pero 10 cuadras que no puede pasar porque todo es barro. O sea, contame la 10 cuadras de barro. Tienen cero empatía por la realidad. Lo que pasa es que la grieta que hay acá, y hablamos de lo económico, Bebo, Bavi, es, a ver, el que está necesitado, a ver, el que tiene mucho aguita, mucho dinero y que vive del capital que va haciendo y demás, no le importa lo que está abajo. Le importa su bolsillo, su bolso o lo que quieras. Y el de abajo, lamentablemente, depende de también lo que haga el de arriba. Y no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de estos que manejan el mercado. El día que alguien diga, bueno, a ver, bancar un poco, quieras o no quieras, para ayudar al de abajo, esto va a empezar a correr y a funcionar, porque los que son... ¿A dónde? ¿Qué estás hablando? En este país. Si no me prestas atención. ¿Qué estás hablando? Hablame claro. Porque los que manejan la economía de bajo, del consumo, son los de abajo, no los de arriba. Vos decís mayoristas, decís el supermercado, ¿qué decís? No, no, yo lo que digo es... ¿El transporte, qué es? Los que manejan los capitales, no. No, los que manejan los capitales, son los que manejan todo, y presionan a los gobiernos, y llevan a lo que llevaron ayer también, entre otros momentos. Y estamos diciendo... No, pero lo que quiero decir es que al tipo que está ahí arriba no le importa el de abajo de todo. Y el que está de abajo de todo depende, lamentablemente, de lo que pueda pasar. Y los gobiernos nunca se jugaron a hacer algo... Nunca se jugaron a decir, basta, empecemos a pensar solo lo de abajo. Sí, lo hicieron, intentó hacerlo Perón y le pasó. Después le hicieron lo que hizo hacer Alfonsín, y el mercado se dio de vuelta porque le jugaban en contra. Y bueno, ahí está, volvió el mercado a darse vuelta. Sí, pero con el apoyo de la CGT, que la chichó peñón a los generales. Puedo hablar, cuando hace muchos años vino el tío y me dijo, ¿lo podés tener con vos, que es medio estúpido? No, va. Ahora mirá, creció, y mirá la barbaridad que dice. Pero lo de ayer es un claro ejemplo. ¿De qué? De todo el movimiento que hay, la presión que hay, ayer salieron a decir, queremos que se vaya la jefatura de gabinete. Es una presión, no le importa lo de abajo. Queremos que vaya a puerta como jefe de gabinete. No sé si es... Sí, sí, te lo dice, te lo dice. Ahí no son los capitales, es político. Por ahí es el mismo gobierno que lo quiere a puerta. No, ¿para qué lo querés si no sigue para nada? Pero si lo tiene como embajador en España. Y bueno, pero ya está, ya está, ahí está bien, me acerca del peligroso. Hace rato que Dualde quiere poner gente en el gobierno de la Rúa para poder... Eh, de la Rúa, mirá que fallido. De Macri, máximo, de Macri, no me importa un carajo. Le van a la puta que los parió todos. ¿Sabés cuántos días fue presidente Puerta? Dos días. Importa, pero es un operador de Dualde. ¿Nombró un gabinete? Sí, fue gobernador de Misiones dos veces. Pero Puerta está dentro del grupo que volteó a la Rúa. Tuvo muchos negocios en su provincia cuando fue gobernador, por el tema de la obra pública. El changui, ¿cómo es? El changui Cáser. El changui Cáser. El changui Cáser de Santa Fe. Santa Fe era el changui Cáser. Bueno, creo que ese también estaba, ¿no? En el grupo, veo. No, el changui se apartó porque vio lo que era. Pero el mismo federal. El otro, el changui no, el changui, el changui. Había uno de bigotito, cabezón, de pelo negro, que estaba en el grupo. Todo más o menos parecido. Sí, sí, la verdad que no es un ejemplo. Te confundiste aquí. Son todo cabecete hermoso. Parecen todo egresados de la escuela de cadetes de la provincia. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos la super, super mega oferta de Red Minicosto para este fin de semana. Ahorrar con Minicosto. Fideos Molto al huevo por medio kilo, 39,99. Salsas Molto por 340 gramos, 21,99. Papel higiénico esencial max, 4 por 80 metros, 58,50. Precios palitos para la República Argentina hasta el 9-9-2018. Sube, 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 sube la espumita como si fuera una cervecita. Yo te digo una cosa, yo miro la tele, ¿no? Tenés 20 economistas. Antes había Sastre con Ante Garmas. Uy, mirá el boludo este, el premio Nobel de APA. Antes te hacían trajes a medida. Ahora te hacen lo que vos querés escuchar. En C5N hay uno, en Canal 13 hay otro. Cada uno te da su versión de la cosa. Entonces, ninguna es verdad. Ninguna es verdad. Claro, ninguna es verdad. Porque la falta de información es exceso de información y falta de información. Esto es exceso también, desinforma. No, pero además desinforma porque dice, no, lo que hay que hacer es bajar la tasa, subir el boludo. El otro dice, no, hay que subir el boludo, bajar la tasa. La comenté con que la voy para laburar. El 82% más el 32, más el 40. Que están todo el día. Arranca a las 8 de la mañana. Son las 5 de la tarde. Obviamente, ahí está. Bueno, ahí está. Yo desconecto y pongo música y se acabó el problema. La gente reacciona, como dice Dudesch, se cansa. Yo me fui ayer. Y mira otra cosa. Yo me fui. Yo venía escuchando, vi a Santiago del Moro que no me causó ayer nada. Puse a Fantino, nada. Puse Canal 13, nada. Puse C5N, nada. Me fui a Nesb. Te revienta la cabeza. Pone canales de deporte o canales de serie. O cualquier cosa. Mirá. Poné música, lee. Un mono masturbándose más divertido que un economista hablando boludeces. Realmente. Ahí te están llamando. Ahí están llamando. El mono. Ahora hay un montón de cosas en YouTube. Gente rota que te hacen reír. Cosas de... Pero no, se te estalla la cabeza, Babi. No se puede. Claro. Vos sabés que a propósito del tema de la televisión y de los canales deportivos, Bebo y Javier. El 15 de septiembre en Estados Unidos se va a desarrollar la revancha entre Gennady Golovkin y Saúl Canelo Álvarez. Los dos grandes exponentes del boxeo mundial hoy. El kazajo que es el actual campeón mundial de los medianos. Recordamos aquella primera pelea donde terminaron empatados. Después la revancha se suspendió por el caso del doping discutido del mexicano que dijo que tenía que ver con una cuestión de alimentación. Él comía un tipo de alimentación en México. Carne vacuna que tenía un procedimiento químico que hacía que el control le diera positivo. Bueno, la cuestión es que la revancha se fue postergando. Se van a encontrar otra vez el 15 de septiembre en Las Vegas. Ya las principales empresas de televisión de Estados Unidos tomaron la decisión de aplicar para este combate el sistema pay-per-view. Es parecido al pack fútbol de Argentina. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, la gente que no puede pagar, vamos a liberarles las principales salas de cine. Y la pelea se va a proyectar en directo, pagando, por supuesto, el equivalente a una entrada de cine. Pero en lugar de proyectarte la película, te van a dar la pelea para justamente aprovechar la cantidad de gente que por una cuestión económica no puede pagar el pay-per-view para verla por televisión. Claro, te sale más barato porque pagas una entrada de cine y ves la pelea en un cine. Exacto. El fútbol italiano, si no pagas no lo ves. Sí. Igual que acá. Las empresas de cable que tenían los derechos ya no los tienen. Hay un solo canal que no está en todas las señales que es la RAI. El que quiere consumir la serie A de Italia, si tiene en el sistema de cable que tiene incorporado, si tiene la RAI, los puede ver. Si no, se terminó. Y por el mismo camino va, que lo comentamos hace un tiempo, la televisación de la Copa Libertadores y la Sudamericana. Este es el último año de Fox con el cable básico. A partir del año que viene, es más que probable que se aplique el sistema pay-per-view también para la Copa Libertadores. Lo más importante para dar una noticia positiva dentro de lo que es toda economía, estábamos observando qué pasaba con los ómnibus de larga distancia y francamente los precios son muy baratos. Escucha Belén, a ir a Mar del Plata, 300 pesos. Ir a Rosario, 200 pesos. Mirá. La verdad, si lo pedís, ojo, tenés que comprar el pasaje o pedirlo 10 días antes, con anticipación, para saber cuántas butacas tenés libres y cuántas ocupadas. Pero 300 pesos a Mar del Plata es un golazo. ¿Cuántos le están cobrando ahora? Ahora están cobrando más de 500. Más. Mucho más. Sí, sí, sí. Ocho y pico. Por eso, 800 y pico. Y un poco más también, ¿eh? Sí, depende del... Sí, si vas en coche de cama, sale más caro, ¿no? Bueno, eso es lo que está pasando con los ómnibus de larga distancia. El avión. Igual ahora todo el mundo está empezando a bajar, ¿viste? Porque bajan los aviones, bajan los... Por eso yo, cuando empezó el programa... Es buena la competencia. Le dije, vamos a ver si empezamos a armar una república. Sí. Cuando se metan en el culo los tomates, van a bajar los tomates. Cuando se metan los viajes en el culo, bajan... ¿Qué me trajiste? Ay, me trajo la tarantela. ¿Qué es la tarantela? Poneme la tarantela. Mirá, trajo la tar... La tarantela. Va a explotar. No te ofendas, no tenías que bajar de peso, vos. No está bien. La gente, ¿cómo te mima la gente de Eros? Eros me mima. Radio 10. Hola, Babi, buen día. Sí, los chorros tienen más guitas que el Estado y... Y bueno, ese es el propósito. Y también tanta cabeza de termo ayer en la protesta, detrás de la periodista de TN, pasó desapercibido una que pasó gritando queremos sangre. ¿Cómo se le cambia la mente a este ganado? Babi, mirá, yo compré una camioneta, un furgón de la marca alemana en enero con un plan adjudicado, con unas cuotas. Valía un millón de pesos. Hoy, con el dólar, vale 60 mil dólares la camioneta. Hoy tengo que pagar a valor de una camioneta de 2 millones 400. ¿Dónde vamos a parar, Babi? Bueno, esto es lo que nadie se le cuenta. La gente con el corralito, con el corralón, con esto. Acá pasás de ser pobre a ser rico en 24 horas. Acá vos tenías juntado 3 millones de pesos para comprarte un auto y te sobraba un millón y medio. Hoy te das cuenta que no llegás a pagar el auto que te compraste. Es este país del orto que hacen estas cosas y te vuelven loco y te destrozan. Pero pasó históricamente. Esto no le saca a estos, que son unos inútiles, que nos hicieron mierda. Porque todo esto que se destruyó en este mes, quiero saber cómo lo van a arreglar. Porque el tipo que ahora tiene que pagar 2 millones 400 la camioneta, ¿qué se lo pone? ¿De Macri los 600.000 mangos? Entonces, o no, todo lo que te hicieron mierda. O sea, hacés de cuenta que vos saliste ayer a la calle, te agarró un negro con una cachiporra y te afanó un palo. Y vos allí, mirá vos, un palo. Se llevaron un palo de tu vida. Entonces, eso hay que hacérselo pagar. De alguna forma te tienen que reivindicar, te tienen que resarcir de ese palo. Tenés los chorros que te afanaron directamente 12 años. Tenés gente que te afana de un día para el otro un palo. Basta que nos roben. Tenés los piqueteros que te afanan todos los días. Tenés el banco que te afana, los impuestos, la tarjeta de crédito, la nafta que te afana. Todo el mundo te afana. ¿Vos sabés que el otro día se viralizó? Yo no lo pongo. Claren va detenido. Sí, el financista. No puedo encontrarlo, lo escuché. Era una parodia, ¿no? De una pareja en la cual hablaban entre ellos, diciéndole, después de volver, creo que de unas vacaciones, de un fin de semana largo, que les habían robado 50.000 dólares que tenían guardados en la casa. Y se dieron cuenta, varios días después de ese robo, cuando fueron al lugar donde guardaban el platino, estaba. Y se dieron cuenta que se lo habían robado. Y empezaron a hablar, cómo puede ser, qué barbaridad y demás. Uy, cómo está el dólar a hoy. Suponete que fuera hoy. Uy, el dólar a 39. ¿Y cuándo habrá sido? Porque si nosotros no estuvimos durante toda la semana pasada, el dólar habrá estado a... Hoy está a 39, habría estado a 20.000. Entonces empezaron a decir, para alegrarse en todo caso, que le afaron 20.000. Ojalá haya sido el lunes que el dólar estaba mucho más barato. Claro, por lo menos. Y ojalá no haya sido el día miércoles o el jueves que estalló. Muy cómico, sí. Muy simpático. Pero te digo, hasta en eso, a veces nos reímos de lo que nos está pasando. Yo no me río, a mí no me causó gracia. ¿A vos te causó gracia? A ustedes le causó gracia. A mí sí, escucha. Y después lo otro, viste que estuvieron pasando en varios lugares a Tato Bores, hablando del dólar. Sí, sí. De la década del 70, más o menos sería. Pero Javier, vos laburás conmigo. Venimos hablando lo mismo nosotros acá. Perdón, te vengo diciendo que este país no tiene cura. Exactamente. Desde que empezó hace 20 años. Es igual, olvidate. Y dentro de 50 años vas a pasar a Tato Bores y vas a decir lo mismo. Olvidate, es así. Viernes 7 en el Teatro La Moreno de Bernal, El Babi. Todo Bernal hoy saque la entrada o quédense afuera. 4, 2, 5, 9, 4, 7, 4, 0. Mantenemos el precio dólar viejo. Muy bien, muy bien. Sábado 8 en el Teatro Municipal de Merlo. Para Merlo, 4, 8, 3, 2, 4, 0, 3. Domingo 9 en el Centro Cultural de San Isidro. Sacá el ticket en Tiquetech. 52, 37, 7, 200. Nosotros mantenemos el mismo precio. No sube la entrada, nada. Tampoco va a agregar nada más al espectáculo. Vamos a ver. O economía y guerra. El 15 en Banfield. Sí. Ahí estoy anotando. Me llamó mi viejo recién que te manda, le mando un beso a todos. Un beso, Willy. Vamos a ir a verte a Banfield. Igual por las dudas. Pagamos, ¿eh? Es bueno comprar ahora. Por las dudas, mejor que compren hoy. Compre ahora. ¿Cómo está? Compre acá. Viernes Cantor es el Teatro Coliseo de Zárate. Exacto. Para Zárate, sacá la entrada al... A ver, 0, 3, 4, 8, 7, que es el prefijo de Zárate. El número es 4, 2, 2, 7, 6, 2. Guillermo Blanc ha hecho fortunas comprando entradas mías y revendiendo. Sábado 15 en el Teatro Maipú de Banfield. En el docu de Radio. 4, 2, 0, 2, 0, 8, 4, 3. Sábado 22, Teatro Sarmiento de San Juan. Entradas en el Teatro y por tarjeta Nevada. Sábado 29, Teatro Club Italiano de Caballito. 4, 901, 10, 61, interno 31. Bueno, ya saben, es Bernal, vamos Bernal, que van perdiendo. Entre los otros dos le van ganando. Vamos Bernal, vamos Bernal. ¿Qué tenemos, Belén? Babi, mi hija lleva un mes sin clases por el tema gas. Las maestras le entregan la tarea a diario para no atrasarse. Escuela 49 de Barrio Roca. ¿Recibiste mi libro? Abrazos de todo corazón, Antonio de Puerto Madryn. Sí, muchas gracias, Antonio. Hola, Babi, buen día para todos. Un saludo desde Paraná, Guillermo. Acá en El Dorado, Misiones, hay una maestra que hace dos meses que empezó a trabajar. Ya le dieron certificado y licencia. Y se va de vacaciones. Estamos mal, ¿no? Qué lindo. Babi, de todos los que se quejan del Estado del Colegio Público, habría que preguntarle cuánto pagan de cooperadora. Bueno, buenos días, soy Gustavo de Tigre, en la Escuela 7 de Pacheco, donde se habían intoxicado a los maestros hace 20 días que no tienen clases por falta de desinfección. Y desinfecten, vaya, los padres desinfecten. Hola, Babi, soy Guille de Merló, nos vemos en el Teatro Sosungroso. Muchas gracias. Mandale un saludo a mi mamá, Elsa de Ushuaia, te estamos mirando por CN23. Un beso a todo lo que nos miran, nos escuchan, nos siguen, nos acompañan. ¿Qué opinan, Eduardo? Llamen al teléfono. Al once, cinco mil cinco cero setecientos diez y buen provecho. Estoy viendo con la mira de telescopio que acá. Con respeto, con respeto, ¿qué opinan, Eduardo? Chicos, dejen de comer acá. Están como locos. Parece la gaviota cuando tirás una amiga. ¿Y si es para comer? ¿Qué van a hacer? Para limpiar el piso. No pueden comer con esa cara desesperada. No saben por dónde empezar, porque hay pizza, empanada y postre. Y postre. Se sacaban fotos con dulce de leche. Quiero flan, quiero flan. Yo no sabía que el alumín está hambreado. Mirá que hambreado estará que hace videos de cocina. Papi, no ponemos un comedor. Hace videos de cocina. Un comedor popular no podemos sacar para la gente. Un comedor popular podemos hacer. Para vos, miserable. Va como, ¿sabes qué? Me da asco verlos. Va con la mano estirada, sí. Mire, ¿eh? Se infeliz se lo veo. Va con la mano estirada. Tipo a jugar de vacuna. Tiene un poco de dignidad, boludo. Pero vos hablas de economía. Tiene un poco de dignidad. Así se pide, querido. Son una vergüenza, son impresentables. Bueno, ¿qué más tenemos, Belú? Bueno, hola, buen día. Quería comentar con respecto a la compra de autos en cuota. La sacamos en un auto en noviembre de 17, de 2017. Con 11.000 kilómetros se rompió el filtro de gas. Todavía no llegó al repuesto. Son unos estafadores. Saludos, Ana María Carulo. No dice el auto, ¿no? Carulo. Carulo. Uy, qué feo. A Carulo le rompieron el filtro del auto y no se lo quieren pagar. No sabemos la marca del auto porque sería importante saberlo también. Hola a todos. Pienso, ¿cómo va? Las universidades tienen que tener un canon o un límite de rendidas. Hasta tantos años, listo. Y ya después no podemos más. En todos los países del mundo la universidad es cara. En el único lugar que parece que nos sobra la guita y regalamos todo es en la Argentina. Pagan secundarios privados y después quieren gratis. También que paguen los extranjeros. Mantenemos a todo el mundo. Así no se puede. María de Mar del Plata. Saludos a todo el equipo. Si vos tenés una casa y van a casa a tus hijos, a los amigos de tus hijos, a los primos de tus hijos, a los inmigrantes. No te alcanza nunca el sueldo. Sí, ¿qué tenemos? Babi, a los seis meses de asumir este gobierno, ¿te diste cuenta de que había que cambiar a Marcos Peña, a Aranguren y Dupontes? No, perdón, pelotuda. No, para que siga. Lo dije el primer día. No, por eso. Y lo dijiste. No sos ninguna pelotuda. Es por el tono que usó. Claro. Cállelo como te hago caer. Se equivocó en el tono de Belén. Qué gracia, me lo buscaron de cordia. Qué gracia sea que es Marisa Belén. Te hicieron entrar. ¿Marisa Belén? No, por eso. Hoy, dos años después, dice, el soberbio de Macri sigue con los mismos que no dan resultados. Hoy los resultados están a la vista. Viste, es más, hice un monólogo y hicieron sacar a Marcos Peña, bajate de soberbio. Sí, hablando, hoy salió Scioli con la mujer, con la madre del hijo, está haciendo campañas, se muestra, viste, en la revista. No te lleves vergüenza, escondete, Scioli. Hace un pozo en la ñata y metete adentro. Sí. Hola, papi, tendrían que poner el precio del dólar comprador y dólar al lado, lo que cobra, por ejemplo, un jubilado. Respetemos a los viejos que no tienen un mango, saludos. Yo no sé, pero en tantos millones de dólares que hablan del gobierno de Cristina, que pasa tanta miseria, alguien se lo llevó, ¿no? Sí. No tiene, no hay nada comprobado. Sí, seguro, negra, cabeza de termo. Pregunta. ¿En qué sentido? En el mundo de ustedes, los noticieros, los diarios, están todo el tiempo diciendo cuánto está el dólar, la comida, la nafta, las cosas están mal, pero el minuto a minuto crean más caos. Obvio, eso es lo que saqué ayer de que el boludo de Fontowi sacaba cada dos minutos de la City, 41 a 40, descarte de joder, viste. Además, lo que se preocupa es solo que no tienen un puto dólar. Dice, ayer, pensé lo mismo que hoy estás diciendo en tu editorial, Dualde, se está reuniendo desde hace tiempo con todo lo peor del sindicalismo sucio y mafioso de este país. María de Escobar. Junta todo lo peor para pegar un golpe. Dice, ¿qué me contáis? Yo la 41, digo, ¿cuánto tenés? No, yo dolar, no tengo. Y bueno, ¿qué te preocupas? Eh, Rancho, está regordito. Eh, Rancho. Y te está hablando después de muerto, porque ya está muerto. Rancho. El tiempo que tenemos la grabación ya está muerto 20 veces. Rancho. Lo único que puedo decir es que sos mi ídolo, me encanta escucharte, ojalá todos tuvieran las pelotas que tenés, te enfrentás a lo que sea, capo, total, besos. Sí, ya está. Qué jugado, chicos, ya me jugué la vida. ¿Qué tenemos así? Eh, ahí, pudiste observar el palazo que fue hoy a la mañana una sesión muy accidentada en Fórmula 1 en Monza. Un palazo impresionante se pegó, afortunadamente, e increíblemente sin consecuencias para el piloto sueco de Sauber Magnus Eriksson, que perdió la dirección en la salida de la recta hacia la curva y se estrelló a 300 kilómetros por hora contra los murallones. Se partió en dos el Sauber, dio una vuelta de campana el auto, eh, salió caminando. Y esto es lo más increíble de todo, digo, hasta la potencia y hasta lo que... Lo que es ahora la Fórmula 1. Exactamente, porque a cualquier cristiano, entre comillas, le hubiera pasado cualquier cosa. No, pero ahora en Fórmula 1 el piloto está... Es increíble, es increíble. Eriksson dijo, no sé qué pasó, perdí la dirección, estoy bien. Se fue caminando rumbo a los boxes, no pudo completar el giro, y otro que se pegó un palo bastante importante, pero sin consecuencias, de hecho terminó siendo el mejor tiempo, fue el alemán Sebastián Vettel. Con Ferrari, justo con tanta expectativa que tiene este gran premio, no solo porque es como que Boca juegue en la bombonera el domingo, o River en el Monumental de la Localea, sino porque hace 10 años que Ferrari no gana en Monza, y Vettel ha generado una nueva expectativa porque marcó hoy el mejor tiempo, pero primero se pegó un palo bastante parecido, aunque menos intenso. Pero cuando empiecen a circular las imágenes del accidente, del choque de Eriksson, la verdad que es escalofriante verlo. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, te quiero contar que en el día número, el que cumple 69 años es Richard Gere, nada más y nada menos. Tiene un hijo recién nacido. Un divino total. Quiero contarte que Florencia Peña se expresó, si te interesa, a través de las redes sociales, y dijo, por ejemplo, bueno, lanzó su bronca, ¿no? Los trolls están a cuatro manos, qué trabajo de merda, convencer al que no llega a fin de mes y se está cagando de hambre, pero qué bronca puede expresar esa mina... Vengan de a todos. ...si fue a trabajar con Mañeto. Qué bronca, si tiene menos palabra, que una página en blanco. Si fue a laburar el canal de Mañeto, va a bailar con tinel, hacen lo que le piden. Qué bronca puede expresar, si no tiene ideales. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿sabés quién la está pasando mal y de salud? El periodista Sergio Olapeu, que está perdiendo la vista muy rápido, lo contó, lo expresó él mismo, va a empezar un tratamiento. ¿Qué tiene? ¿Qué enfermedad? Él piensa que es el estrés que está llevando y le está quitando la visión muy rápido. Va a ser un tratamiento, tengo entendido, en Mendoza. Ah, con el doctor... Saldívar. Sí, porque la está perdiendo muy rápido. Igual yo te digo una cosa, hay un estudio, que eso que hace Saldívar es malo. Porque a vos te pulen el cristalino y no lo podés hacer más de dos veces. Y después cuando empezás a perder los barranca abajo, cagaste. Te aviso. Por ahí haces una consulta, no sé. Lo operé ya por el 93 con Saldívar. Claro, me sacó el cristalino y me puso un lente intraocular, porque tenía tanta miopía que tenía que tener un lente intraocular. Y me pusieron un lente dentro, me sacaron el cristalino y me pusieron un lente. Pero dentro del ojo. ¿Y me vieron? Sí, sí, perfecto. Sí. Perfecto, antes yo, antes no veía absolutamente nada, ni siquiera... Mirá. Igual ahora no necesitas la vista porque olés la comida y alabás acá. No, no. Lo que pasa es que desarrollé el sentido del olfato. Claro. Claro. Bueno, muy bien. ¿Qué tenés Blanco? Te quiero contar que hay unos rumores dando vueltas sobre la salud de Julio Iglesias, que están totalmente desmentidos. El tipo está vivo, está bien, está en perfecto estado. ¿Qué dijeron? ¿Que se había muerto? No, que se había muerto, pero que estaba en una situación crítica de salud. Sin embargo, reconfirmó sus fechas y está todo bien. Viste que te dan un ultimátum en las redes sociales. No, no tiene nada, pero lo dieron por casi muerto, ¿no? ¿Cómo mienten? ¿Cómo mienten? Entonces, por ahí hay mucha fanática que lo siguen, que lo quieren... No, ¿sabes qué pasa? Cuando no tienen que poner, ponen cualquier cosa, en total nadie se los cobra. Claro, puede ser. Bueno, vamos a decir que esto es mentira. Por otro lado, una novedad, ¿no? 100 días para enamorarse de la ficción que presenta Telefe va a recibir un reconocimiento en la legislatura porteña. ¿Por qué? Se aprobó el proyecto para pretender declarar a esta ficción de interés y promoción y defensa por los derechos humanos. Bueno. Y la legislatura porteña le va a entregar este reconocimiento a todo el equipo, a toda la ficción, que encabeza Carla Peterson, Juan Menujín, Luciano Castro y demás. No digo nada porque nunca la vi, así que... Está bien hecha, trata temas que a veces pone... aprendió mucho en los adolescentes, la ficción. Está bien hecha, está más para gente de 40 años en adelante porque te repasa por tu infancia, tu viaje egresado, historias de amor, reencuentros temas. Eso me gusta. Lo que pasa es que toca, a veces toca temas que son muy delicados. Y como la vida. Como la vida misma, sí, sí. Ayer hubo una situación swinger, de repente... Una chica que se cambió de nombre porque peleó por su deseo de cambiar de sexo y de lograr su identidad. Toca temas delicados. Algunas cuestiones yo se las critico, que me parece que las tendría que preservar nada más, pero para mí es una ficción de alto nivel, Babi. Primero y principal por los actores que interpretan. ¿Hicieron swinger los tres? Sí, no, eran cuatro. ¿Cuatro? Viste que el swinger es... No sé cómo es el swinger, pero me encantaría. Es como que, por ejemplo, ¿no? Belén y vos son matrimonio. Ah, Belén. Y Silvina y Bebo son matrimonio. No, 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 no. Aná las putas que estés, pariós. Voy a ver al Bebo los huevos del Bebo, pero dejate de joder, boludo. Bueno, a ver aquí no, no es atractivo. Javier Díaz y Silvina son... No, pensé que ibas a decir Javier Díaz y Bebo. No, no, no. Pero ustedes, Babi, ustedes no tienen interacción. ¿Cómo es? A ver, ¿para qué hable Belén? ¿Cómo es? ¿Por qué qué hable? No, el hombre, si no quiere el hombre, no tiene interacción. Y tampoco tienen que tener por qué interacción las mujeres entre sí si no quieren. No, no, no. ¿Qué hacen? ¿Mirá la tele? No, perdón. El tema es el intercambio entre hombre, mujer, hombre, mujer, y si quieren y se animan, mujer, mujer, hombre, hombre. Si no, no. En esta religión, digamos, hay tipos que, por ejemplo, disfrutan de ver a su mujer como pasea con otro de la mano, ¿no? Una sería de la mano, ¿no? Cómo se le empoman. Sí, bueno. Sí, dicho de otra manera... Sí. Sí, sí. Y ahí disfrutan los tipos mirando, observando, participe, pase y vea. Son costumbres que a algunos les gusta mucho y, bueno, yo no lo puedo tolerar eso. ¿Qué quiere decir? ¿Vos lo permitirías? Ya a esta altura. Ah, estás ya. No lo permito. Estás entregado. Sí, no tiene ni mujer. Es muy supuesto. Bueno, bueno. ¿A vos te gustaría? A él, ahora, lo que le está calentando mucho a Bebo, pone una empanada y que otro se la coge. Y se le gusta mirar. ¡Ah, está ahí, sí! ¡Ah, está ahí, sí! Y si la empanada es con alemán, no sé qué. Lo sabés, es lo que le calienta. Además, miro cómo se la come y me cae la guisa. Sí, sí. Si es caliente, te ahorca. Sí. Si se la robas. Debe ser. ¿No? Estuviste bien. Te haré, pone la empanada y te... ¡Uhhh! Estuviste muy bien. Perdón, Bavi. Belén, ¿a vos te gustaría ver a tu marido? Yo no tengo problema. Perdón, perdón. ¿Te gustaría ver a tu marido en una escena sexual? No personalice, pero... No personalice, no personalice. Pero, sí, yo comprendo que hay gente que le gusta y está todo bien. Mientras los cuatro quieran y sean adultos y responsables, dale para adelante. Y limpio. Y limpio, bueno, que sí. Limpito, lo sosquitando los zapatos, todos los zapatitos más al fina. Maneadito, depilado. Willy, ¿só un buen que vos? Va con la prima a veces, esa anchorena. No, es singer. No está mal. Es singer. Ah, singer. Es que cerró la anchorena. Es singer. Es singer. Es que cerró la anchorena. Es que cerró la anchorena. Es que cerró la anchorena. ¿Por qué? ¿No cerró la anchorena? ¿Por qué? Por promiscuidad. Porque había algunos problemas. Merca. Y bueno, sí. Y en esos lugares de merca, es toda una porquería. Menores. Eh, menores. Y si es una porquería. Lo peor, eso es una mierda. La verdad, yo tengo tipos... No podés ir a un boliche. Que iban con una amiga, no diga, con la pareja. Sí, sí, era para entrar y bueno. No podés ir a un boliche a ser promiscuo. Yo fui a anchorena con Rosa, me devolvieron la plata. ¿Te acuerdas a Rosa cuando fuimos a los swingers? Ojo que Rosa es la única héroe en esta fiesta. Fuimos a los swingers con Rosa. Sí. La largue ahí adentro. Empezó los mordiscones. O sea, nos dejó uno con vida. Gloria. ¿Qué restaurante? No, Gloria. ¿Vos, Delia, fuiste a los swingers alguna vez con Roberto? No. Pero no hace falta ir. Se pueden venir a su casa. Claro. Rosa me hizo un matambre. Pero es mi amiga, Rosa. Le puedo preguntar a mi amiga. Escúchame, ¿cuánto hace Rosa que trabajamos? ¿16 años juntas? Bueno, no importa. Pero no hagamos cronología. Yo fui, el otro día fui un swinger con Laurita Fernández y no me dejaron entrar. No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el padre. No, si viniste con este bagallo. Claro, el papá. Y se trago con la gente. Claro. Hubo familia. Eso le decían a ella. Famosos espectáculos. Famosos en el mundo del espectáculo que practicaron esta actividad. ¿Quién? Y no se puede. Dame nombres. Pregunto. Periodista deportivo. A mí me contaron. A ver, a ver. A mí me contaron. No, el actor Ciro, ¿no era? ¿Eh? ¿Fernando Ciro? No sé, se te cargó. Boludo, de los muertos. Hablá de los vivos, que no se puede defender. Bueno, pero él lo había contado públicamente. Pero vos la conociste a Elena Cruz, la mujer. No se la comía ni el ácido, escúchame. Porque siempre cuando uno entrega a la mujer es porque es un bagallo. No tiene que haber. Si es linda no la entrega. Sí, chicos, tiene que haber una... No se la comía ni el ácido. Tiene que haber algo para él, escúchame. Me imagino un caño tirándole ácido. Pero vos la conociste, Elena Cruz. Sí, sí, claro. Tiene que haber una igualdad de condición. Así cualquiera suena. Igualdad de condición, ya va a vivir. Es que hubiera bailar solo. Es como el ser de yo que he visto. El que toca no baila, ¿no? Dice que un día estuvo dos días en pelota arriba de la cama y no tocó. Se venció. Pero la gente top no va a los boliches. Hace fiestas en la casa. Eso pregunté de los swingers. Claro. ¿Cómo es? ¿Vos vas con un bagallo? Y sí. Vení, Carmen, vení. Jugás igual. Y el otro está con un minón. Jugás igual. Siempre hay alguien que se... Siempre hay alguien que te va a entrar a cara. Siempre hay un roto parqueño. ¿Pero se conocen antes o se da por fotos? No, 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 vos vas al boliche. A mí me contaron. Contras, por ejemplo. Dejar las cosas en el guardarropa. No, no, no. Vos fuiste. Vos fuiste. Si cuenta con tanto de atrás es porque sabe. ¿Y ahí? Vos seís, seguís. Vos lo devuiste. Ah, esto sí. Lo veo como tanto de pelota y se lo empujen. No, el que le dice, no hagan fila, ni el pelo. Dice, yo fui al swingers. Había un negro senegalés que me rompió el culo. ¿Y vos qué hiciste? Yo lo tenía que agarrar el viernes pasado y no fue. Es un lugar de heterosexuales. ¿Cómo entero? Son todos heterosexuales. ¿Y sí? No, no, porque por ahí vos decís, la gente no sabe, por ahí piensa que... ¿Puedo poner otro ejemplo? Yo creo que cuando apagás la luz... Bebo y Javi, de repente, no intimarían. Ni en P, ni lo. Yo si llego a ir a un swingers, lo veo a ustedes dos. Abotorado, lo he hecho, ¿eh? ¿Qué sé? La imagen es terrible. Bebo con la peluca... Estamos almorzando, que no sea tan asqueroso. Bebo con la peluca genana de ayer de Rulo, ¿viste? No, no, no. El bebo al grito de veo los colores. Bueno, ¿cómo es el swingers? A ver, explíquenme. No, bueno, eso. Vas con tu pareja, ¿no? Por ejemplo, vos vas con Belén. Al boliche. Javier va con Silvina. Entonces entran al boliche, se toman algo, o se conocen, como te llamás, pum. Para Silvina entra y dice, este es soramierda. Esto es soramierda. Sácate, sácate sobrante. Hacé la gira, pelotudo. Viernes 7, teatro de la Morena de Bernal. La Morena de Bernal. Para Bernal, saca la entrada al 42594740. No se falta que sea swingers. Teatro, Sábado 8, Teatro Municipal de Merlo. 483-2403. Domingo 9, Centro Cultural de San Isidro. Para San Isidro Ticketek 5237-7200. ¿Vos fuiste hacia un swingers alguna vez? No, no, de verdad, no. ¿Qué es esto? ¿Quién es? No tengo ni para sube, yo qué es. ¿Quién es? ¿Quién es? Ayer siempre llorando. Flavia Palmiero. ¿Qué pasó? No, no, te muestro una foto. ¿Qué fue, al swingers? No, 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 lo sé. Ahí dice, ahí dice. ¿Qué dice? Yo tenía un peluquero que lo llamaban. ¿Para cortar a él? Para ir a... ¿A depilar? No, no. Para ir a reuniones swingers. Yo tenía un peluquero que iba... ¿Casas, no? Porque las viejas... No, miren que en el pelo se le pone el ácido. ¿En serio? Sí. Y dicen que a veces cuando iban a los swingers no se lo cortaban, pero se lo peinaban para el costado con un jopo. Como los tipos que se dejan la patilla. Exactamente. ¿Viste que se cruzan? Sí, sí. Es como un emo. Están todo el día los tipos con los bigotes. Hay que tener cuidado. Así tenía que aculir los pelos. Hay que tener cuidado. Yo fui a un swinger con una vieja. A dos aguas era. Y a mí deme un martini y para eso una prótesis de cadera. Debe ser... No, ¿cómo es un swinger? Nadie me puede explicar. Que llamen swinger. No, lo que pasa es que vos hay un miramiento previo. Bueno, te vas. Es como en un boliche. Vos vas a levantar un boliche y no te levantás. Ah, cualquiera porque está en el boliche. Estás en bol, estás en bol. No, para, en el boliche no estás en bol. Sí, en los swinger estás en bol. Depende de la fiesta que te toque. Tenemos un móvil en el boliche. Un móvil. ¿Quién es que está en el móvil? Juan Pablo, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Babi. Nos encontramos en Estados Unidos y Paseo Colón frente a lo que es el Ministerio de Industria. Donde hubo varios incidentes que tuvieron que ver con una represión que se hizo sobre los trabajadores que estaban reclamando durante la ocupación pacífica de lo que es el hall del edificio. Junto a mi lado está, su nombre por favor, Jorge Álvarez. Jorge es delegado justamente del Ministerio. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Porque también a nuestro alrededor está presente, por ejemplo, referentes como Goyasti y Roberto Varadés. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que nos anunciaron 550 despedidos en todo el país, la Secretaría de Agricultura Familiar, y ante la nueva instancia de diálogo, nosotros cortamos la calle, sufrimos una represión, pedimos una instancia de diálogo urgente y bueno, en este momento hay un compás de... y se está gestionando una reunión con el ministro a ver si podemos levantar los despedidos. Se está escuchando Babi y Jorge Álvarez. Hola, ¿cómo te va, Jorge? ¿Qué tal, Babi? ¿Cómo estás? Bien, bien. Escúchame, ¿cómo fue la represión? ¿Los golpearon? Nos golpearon y nos tiraron gases, viste, esos que van con el aerosol, hay un compañero que, bueno, que era alérgico y está internado en el hospital Argerich y los demás con irritación y ese tipo de cosas. ¿Y por qué son los despidos? ¿A qué se debe? Ah, una chica, claramente lo que dijeron es que tienen que reducir la planta de la subsecretaría de Agricultura Familiar a la mitad, son 1.100 compañeros, en total la mitad son 550. Con total honestidad, yo siempre estoy a favor de ustedes porque es muy feo quedarse sin laburos, terrible, lo peor que puede pasar. Te hago una pregunta porque siempre viene, después viene la contrapregunta que me hacen la mía al programa. La gente que despiden, ¿había entrado con el gobierno de Cristina o eran de planta? No, no, no. Acá prácticamente, te doy un pequeño cuadro de situación. Prácticamente no hay gente de planta. Somos 4.000 trabajadores, de los cuales menos de 300 somos de planta. El resto es una situación contractual que se llama ley marco, que es un contrato anual. Los compañeros no entraron con el gobierno de Cristina. Hay compañeros de hasta de 24, 25 años de antigüedad. ¿Sabés por qué te lo pregunto? Porque siempre después te tapan la nota diciendo, pero esos son los ñoques. Por eso es bueno preguntarlo antes, para que lo expliquen ustedes y no que después que termina la nota la gente empiece a opinar. No, no, no. Yo te aclaro, realmente te agradezco que me hagas la pregunta porque de esa manera te lo puedo explicar. El problema es que hay un retiro del Estado en la política que tiene con el sector más vulnerable del sector agropecuario, que son los campesinos, los indígenas, los agricultores familiares. Y claro, al retirarse el Estado, no puede pedir a sus trabajadores. Evidentemente, evidentemente nadie... Te doy un ejemplo. El monotributo social agropecuario era una política para que los agricultores familiares pudieran tener obra social, que pudieran tener jubilación y básicamente facturar su producción. Es decir, incorporar la economía en blanco, porque si no tienen que vender en negro o a alguien que pueda blanquear su producción. Eso se dio de baja. Entonces, al dar de baja esa política, echaron a los trabajadores que la llevaban adelante. Ahora, yo te digo una cosa, no sé cuál es tu opinión, pero en cambio de hacer kibbutz, en cambio de propiciar que cada uno tenga su pyme desde la tierra, nosotros lo único que podemos exportar es tierra, es alimento. En cambio de darle una mano a esa gente que está dignamente laburando, los cercenan. Sí, sí, es que justamente nosotros tenemos dos tipos de producción agroecuaria. Por ejemplo, te doy el caso de la soja, donde casi el 90% se exporta. Entonces, a los que viven de ese sector agropecuario le conviene, viste, un dólar alto y listo, que le saquen la restricción. Pero esa es la guita grande. Porque es el mercado interno. Una cosita nomás. La mayoría de los pequeños productores, agricultores familiares, produce el mercado interno, produce los alimentos que nosotros consumimos. Nosotros no consumimos harina de soja. Consumimos batata, papa, chancho, pollo. Todo eso lo producen los agricultores familiares. Por eso es tan importante la presencia del Estado en ese sector. Jorge, Javier Díaz, a ver, esto es en el nivel nacional la cantidad de despidos, ¿no es cierto? Los más de 500. Sí, sí, sí. Está prácticamente concentrado en su mayoría en cada una de las delegaciones provinciales. Y además, en la Secretaría de Agricultura, ¿en abril hubo despidos? En abril hubo 330 despidos, de los cuales pudimos recuperar 50. Y en 2016 hubo 300 despidos, de los cuales pudimos recuperar la mitad, más o menos. ¿Cuál es la provincia más afectada, por lo que ven ustedes, en el panorama de despidos? Bueno, hicieron un cálculo matemático y le pidieron a cada coordinador provincial que presentara un listado de despidos del 50% de su planta de trabajadores. Así que las provincias que tienen más trabajadores son Santiago del Estero, por ejemplo, Misiones, la provincia de Buenos Aires. Pero esto ocurre en todo el país. Pero sobraban tantos, ¿eh? No, es que no sobran, faltan. El problema es que si vos retirás la política del Estado, lógicamente te transforman en ñoquis. Yo te doy un ejemplo. ¿Sabes lo que hicieron? Las oficinas del interior, no eran del ministerio, eran alquiladas. Entonces, el Estado no paga más el alquiler. Los trabajadores tienen que salir a buscar un intendente amigo, un gobernador, algo que le preste una oficina para poder trabajar. ¿Cuánto gana un trabajador de agroindustria promedio, más o menos? Y estará, según la categoría, en 25% o algo así. ¿Vos sabés qué? ¿Vos sabés que cada vez que se quejan los trabajadores, me acuerdo del Congreso, donde hay 2.000 ñoquis, históricamente nadie raja, y rajan a la gente que labura. Y hay mucho de eso. Y hay algo, el gobierno miente descaradamente cuando te dice que achica la estructura del Estado. Lo que hace es achicar en los papeles la estructura y el funcionario que se queda sin laburo, echan 3 o 4 compañeros y con eso arman un contrato. Es una mentira total. Bueno, suerte compañero. Le mando un abrazo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. La gente que labura hay que defenderla, viejo. Sea donde esté, donde esté, quien sea, el tipo que labura y la rema hay que defenderlo. Además, en una cosa tiene razón. Por lo que él me dice, al sacar todo lo que están trabajando, lo trabajo que hacen, los convirtieron en ñoquis. Porque si vos hacías algo, te lo sacan y te dicen, no, esto no se hace más. Listo, no se hace más. Entonces, ¿y ahora qué hago? Va para cerrar. Nada. Hay 2.000 empleados de más en el Congreso. Sí, ya lo sé. Siete putas de un cabaret que puso el sindicalista del Congreso a trabajar. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no rajan a esa gente? Ya se lo dije a Michetti. ¿Por qué no rajan a esa gente? ¿Eh? Acá en Agroindustria, por la cuenta que estábamos haciendo con Jorge, el delegado que lo puso al aire, Juan Pablo Pérez, son 800 personas, en total, desde abril a esta parte, en la Secretaría de Industria, Agroindustria. Dijeron 3 podas. Y tenés que sumar, más allá de otras dependencias que también, y hechos graves, por más que sean 50, 100, 20, 10, lo que sea, los centenales de despidos en Telam, que todavía no está definido, ¿viste? Temos tanda. Bavi Echecobar, en Radio 10. ¿Qué tenemos, Blanco? Bueno, vamos a contarte que el próximo domingo le van a poner un tanque al programa de La Nata, por el lado de Telefe, van a dar El Clan, la película, La Nata que está preocupado y la pantalla de Canal 13 también, no por el programa de los domingos, pero sí por Malditos. No lo ve nadie. No funciona, lamentablemente no funciona, no están mal hechos las historias que cuentan también. No importa. No, no, la gente lamentablemente no se enganchó con esta historia, así que bueno. Y por el lado de Telefe, también contarte que el Chino Leonis lo tenés. Sí. Muy buen conductor, para mí una promesa, bueno, ya es una realidad. Un vino total. Exactamente. Es que están preparando para estar en el lugar de Tirelli. Yo pienso igual, porque tiene mucho, ¿no?, de eso. Lo están preparando, lo ponen, lo enfrían, ha estado al frente de conducciones importantes, como por ejemplo la miniserie de Sandro cuando hicieron el último capítulo, que lo hizo muy bien, hizo su programa En qué mano está, que se lo levantaron para atrás. ¿Sabes por qué? No, pero no es un conductor de reality. Pero ¿sabes por qué no explota más el Chino Leonis? A pesar de que el Chino Leonis, escuchá, escuchá, no hables con el fantasma. No, perdón, es un integrante más importante que vos del equipo. No, pero es que no se entiende, le está explicando que no se entiende. Jorge Durecho se llama. No, yo no digo fantasma Durecho, es un gran personaje de este programa. No, en eso tenés razón, habla y nada, la gente no sabe. No entiendo, no, pero le estoy diciendo, Leonis no explota, no explota. ¿Sabes por qué? Porque está Marley. Marley ha hecho, cuando él, viste que deja uno de los grandes programas que hacía el Chino Leonis, que después hace otro y demás, Marley empezó otra vez a hacer programas y demás. Marley acapara mucho dentro de TNF, pero es el caballito de batalla todavía de TNF. Sí, pero no le importa nada. Y lo tiene a Leonis todavía, no digo en boxes, pero... Igual TNF vive sacando estos muñecos, viste, que son para entretener, pero no te dejan nada. Ah, pero entretene, es conductor de entretener. Bueno, pero no, pero no. Es un buen animador. Mira, yo te cuento, hoy para un país bananero como este, Marley, o este pibe. O sea, en Estados Unidos, en el mundo, hay tipos que hacen talk show, que son los que, solos te hacen todos los personajes, pero son capaces, no sos Marley, que se lleva por delante un caño. No, por eso ganan millones de dólares. Son tipos, claro, que hacen, llevan reportaje adelante, hacen todo. Ya está, ya la fórmula Susana Jiménez, TNF, claro. La fórmula Susana Jiménez, la fórmula Marley, la fórmula el chino, el lindo que te hace reír, no le chupa un huevo a cualquiera, si te lo cambian por cualquiera. Es verdad eso, que un día pelufo, se comían los chicos crudos, un día te lo sacaron. Real, conducía y un día te lo sacaron. O sea, no importa si el, Fernando, si el tipo no es talentoso a nivel showman, no sé, y este pibe no es showman. El 16 de septiembre va a presentar Familias Frente a Frente, es un programa de cocina donde distinta costumbre y demás. Ahí va a estar el chino león y regresando a la conducción. Esos programas existen hace 20 años, ¿no? Te acordás cuando ganó la chica peruana, ¿te acordás? Y nunca más la llamaron. Pero está en crisis también la tele, ¿viste? No es fácil tampoco ponerla. Porque los productores son una mierda, a ver si me entendés. Entonces, por ejemplo, agarran a la mañana un tema y lo llevan hasta la noche para no molestarse. A mí me ha pasado una época y ya lo corté. Bavi, ¿querés salir con Pamela? Bavi con Santiago, Bavi con esto, Bavi con esto. Pero boludo, llamá a otro, ¿qué te pasa? A veces la pantalla de América me da la sensación... Opina, opina, opina. No, no, pero, por ejemplo, América, aparece todo un programa. Salvo el programa de Fantino, el programa del Moro y el noticiero y demás. Después te... vamos a ponerte de ejemplo, Bavi. Sí, tema Bavi y Checopar. Arranca a las 11 de la mañana y termina a las 20. Claro. Todos los programas son iguales. Yo ayer la veía a esta que está en el programa de Pamela, que ahora se agarró un aire barro porque está Monty, entonces la deja hablar. Esta pierna, la que andaba con... la que andaba, la que estaba en el programa de... ¿De Mongo, boludo? ¿Se hace la Pouso? Se hace a la indignada, la gente que no... pero ¿quién te conoce, hermana? ¿Quién sos por opinar así? Ahora ya está en defensor a los derechos humanos, ¿viste? Una, nadie, nadie, no existe. Entonces realmente el problema de los canales es que hacen crecer todas estas larvas, que no son nada. Pero les salen baratos. Claro, no le importa a nadie, es todo muy berreta. Pero podés hacer con tipos talentosos. Y te digo, ahora lamentablemente no está en la cresta de la ola porque le están pegando. Pero yo lo admiro. Un programa con Casero. En eso yo admiro a Eduardo Urnequian. Eduardo Urnequian fue el inventor del Ángel, fue el inventor de Chachachá, fue el inventor de Juan Castro. O sea, en esa época todos los que éramos under podíamos laburar y ser libres con él en Canal 2, ¿no? Con Odorizio y Simonuti. Pero la fórmula Chachachá, de donde salieron genios, la fórmula del Ángel, la fórmula de Juan Castro, ya no hay más. Todos los pendejos fisicoculturistas, viste, Barbita, pichones de Tinelli, que terminan haciendo mierda, ¿viste? Porque la verdad que no le importa eso, broma a nadie. ¿Vos sabés que yo a veces a la tarde tengo que ver arriba lo que dice? Porque no sé si estoy viendo a Pamela David, estoy viendo a la mujer del Corcho Rodríguez, o estoy viendo a la nieta de María Ramones. No sé a quién estás viendo, porque se te mezclan los panelistas. Y viste que cuando te querés acordar en dónde lo viste, no te acordás en qué programa de todo. No te importa, no te importa. Además, por ejemplo, va un gato a opinar, y yo sí, aborté cuando tenía 21 años. Y todos les preguntan, a mí tipo, no sé, ¿quién es el gato? ¿Por qué abortó? ¿De quién? ¿Quién le pregunta? Es toda una mierda, es una televisión basura. Y realmente tenés gente, ahí vuelvo, tenés tipo como Casero, por ejemplo, que sería un conductor de un programa de la noche con monólogos, perfecto. ¿Entendés? Y no lo estás aprovechando, estás poniendo gente que no sirve para nada. Falta que me traigas a Bum Bum, este de Gran Hermano, Bambam, gente que no existe, boludo, no existe, no son nadie. Cuando vos decís que alguien, no sé quién es, pero de cualquier manera me parece correcto, cuando vos decís que empieza a decir que la gente no come, no sé qué, a fin de mes, esto, lo otro, entonces vos decís, son frases hechas y demagógicas. Vos la tenés que parar y decirle, bueno, está bien, tenés razonar, decime cuál es la solución. Esta ayer se hacía, yo la detesto, personalmente, se hacía la indignada, pero la detesto por su deficiente, no por nada. Y se hacía la indignada ante la cámara, porque sabés que estás haciendo demagogia para el populacho, para el pueblo, ¿no? Y esa gente que no come, y entonces, ¿quién piensa? Pero callátela vos, hermana. ¿Dónde apoyaste el horto vos? ¿Dónde militaste para hablar de esto? O te olvidás que te cruzabas de piernas en el programa de petinato y todo lo que hacías. Entonces, realmente, es muy berreta todo, es muy, muy... A mí, el chino, viste, el otro, el otro. Yo, la verdad que, la verdad, me parece de cuarto. Me llamaron a hacer polémica dos millones de veces, digo, ya ahí no me siento. Pero estás loco, ni anestesiado. Pero no, por nada, porque me da vergüenza lo que hacen, ¿entendés? Parece la carmés del colegio. Y realmente me parece bochornoso, ahí no te tenés que sentar. Son muchos, ¿no? Y te digo más, y Gustavo Sofoy, tenés que tener un poco de respeto por el papá, y hacer con cinco actores polémica. No poner todo el rejunte de Canal 2 ahí a la noche, hace esa payasada que dista mucho de ser polémica del bar. Con todo respeto, me da la sensación de que el que decide ahí es Mariano Yudica. Bueno, entonces, es un problema también ese. Creo. Lo que pasa, a lo mejor lleva a todos los rejuntes del canal, porque completan con eso el sueldo que te pagan. No, 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 es un tema de la parodia. Entendés, claro. El parodia se enamora, en el buen sentido, de alguien, Yudica le parece que es un genio, y lo pone a la mañana, y ya te atro, viste. Yo la verdad, Mariano lo quiero, pero ya está. En la imitación Berreta de Olmedo ya está. ¿Entendés? Después tienen tipos como este que imitan, Waldo, que es un talentoso. Waldo Navia. ¿Vos sabés qué bueno es ese? Es el más talentoso de todo el programa, y no le dan el lugar del talentoso que merece. Y lo disfrazan mal, y lo maquillan mal. Lo payasean. Le hacen hacer un payaso murguero. Y el tipo da para muchísimo más, y no lo aprovechan. Es gran creativo. Bueno, podés tener a Mauro Viali sentado, cuando a la tarde estuvo haciendo de propaganda a todos los delincuentes del kirchnerismo en su programa, a la noche sentado en la mesa de polémica. Realmente no tiene chapa para estar sentado. No es ni gracioso. Son bisagras que vos ves, porque conocés el tema también. El capaz del público no se da cuenta, pero, claro, por ahí va de onda. Y tampoco podés destruir a los midachi, teniéndolos todo el día dentro del canal, haciendo de esta. Porque están con un contrato. Igual, sí, pero los midachi no necesitan un contrato. Yo creo lo mismo. Me llama la atención también. Hacer todo ese papel que hacen, la verdad que... Esa situación laboral de ellos, ¿no? Es raro. No sé. Por un tema de promoción y están en distintos programas. ¿Sabés por qué puedo hablar? ¿Por qué puedo hablar? Porque a ustedes les consta, me llamaron cinco veces. Hasta Velocopit me llamó de Canal 2 para que vaya a laburar y le dije que no. Pero no es porque no me gusta el canal, me encanta. Me lo quiero a Avila, a Velocopit, a Gaby Ochoa, a Avila. Los adoro. Pero la verdad es que no podés meterte ahí. La verdad es que no podés meterte ahí. Porque un día, ¿sabés qué te hace la parodia? Estás laburando ahí y te dicen, ay, hoy te quiero... Es que me lo hicieron. Me llamaron cinco veces para ir a Polémica en el bar. Si, esta semana podés venir que Yudica está de vacaciones, pero vos todavía no entendiste que yo ahí no me siento. ¿Qué te pasa? Pero están acostumbrados que algunos le dicen, che, querés venir a Polémica, va disparado. Querés venir a lo de Santiago, sale cagando porque necesita estar media hora sentado. Pero a mí me chupa un huevo. Y la verdad que no, no quiero ir. Ni ahí, ni a Canal 13, ni a Canal 11, a esos lugares, como dijo José Larral, los lugares que me invitan no quiero ir, los que quiero ir no me invitan. Pero ir a pelearme, con piernas. Y Pamela David, cuando yo salía al aire porque me gustaba, que se yo, y salía de esta pierna, ¿y qué es eso, Bonera, para venir a hablar conmigo? ¿Quién te dio vela de este entierro? ¿Qué es eso para venir a dialogar conmigo o hablar de mí? Entonces, como es todo barretta, yo puedo hablar con Fernando Bravo, lo dijiste, viste, con Chiche Gelblum, de igual a igual, con Latiner, con, qué sé yo, con Fantino, con este Novaresio, de igual a igual. Pero meterte en un programa donde empieza a contestar la mujer de la torre, ¿qué querés que, qué le voy a dar de comer a estos giles? Miren, porque ahí contesta cualquiera, va. Si hubiese estado vivo Alfonsín, lo llevaban a lo de Santiago del Moro Alfonsín y le contestaba el enano Firulete. No respetan la trayectoria de nadie. ¿Se habrá terminado? No, yo creo que se va a caer a pedazos la tele y van a hacer una televisión nueva. Pero esto es muy berreta, pero es berreta canal 13, canal 11, canal... Yo veo todo, a la noche veo los programas, hacen Si lo sabe, canta el pelado, hace el otro otra bolude más barato, hace... No lo mira nada. No, hace este pibe como en Yanola, hace una de selfie, es una lágrima, y realmente me voy a ganar siete, que hay unas entrevistas, cada noche se llama. Pero no hay que ir a donde te llaman, porque nunca te llaman para darte una mano a vos. Salvo Mirta Alegrán, Novaresio a solas, pero nunca te llaman para darte una mano a vos como figura. Te llaman para que vos le des una mano y le llenes el espacio, y vayas... Entonces vos decís, no, para mí el dólar está barato. Y salta, ¿cómo se llama? Este pibe que es quinerita... Brancatelli. Brancatelli a darte... Y lo escuchan, ¿viste? Y el otro lo escucha, y la verdad que... Para hacer esas porquerías me da vergüenza. Yo creo que uno está por... Yo lo lamento, porque la verdad que tuviste un buen año, creo que te mereces, aunque sea un semanal, un programa. No, no quiero nada. Y si hago, hago lo que a mí me gusta. Pero yo a esta altura de mi carrera, no voy a hacer lo que me pidan, voy a hacer lo que me gusta. ¿Entendés? Y tampoco me voy a perder las tardes de mi vida, de sol, en verano... Por eso te dije un semanal. ...atrás de un maquillaje. Ya me perdí demasiado en cotidiano... Creo que estaría bueno. ...y me pagaron como el culo. No soy el único que piensa que tendrías que tener un pequeño espacio, o ponele porque tenés ganas de disfrutar de tus nietos. Sí, bueno. Está bárbaro. No, tengo ganas de disfrutar de mí. O de vos. Tengo ganas de hacer lo que se me cante el otro. Pero realmente si no hay mucha guita, ir al canje por una pizza, por la peruquería, yo no necesito eso. Yo para eso me pongo una panchería. La verdad que no me hace falta. Y tampoco ir a mostrarme, porque la gente va ahí dos minutos y se cree que... Si te invitan una vez... A mí no, pero... A este, por ejemplo, al Bebo. Lo invitan cuando le hace falta, que hay una silla vacía. Y llama a los granados que viene. Para el Bebo le hace el programa, pero no hace un contrato por siete programas. Le dan un programa cuando hace falta. A mí... No, hoy no tenemos nada, Babi. ¿Puedes opinar de Andrés Alboca? Y ya con eso... Y encima decirte gracias, Babi... Bueno, no te pagan, aclaremos que no te pagan por la participación. Salta la giluna esta que tiene Pamela David. Bueno, este Babi ya sabemos que es agresivo con... ¿Qué sos vos, pelotudas? Para venir a mí, hablar de mí. Hablar de la nota que di, desarrollarla. Los canales... Llamando a Alboca, que habla de mí. ¿Los canales no deberían pagarte algo por tu participación? En algunos lados... ¿Lo hacen? En algunos, sí, sí. Si usted lo deposita, en actores... Igual le agradezco a Juan Cruz Ávila, que me ofreció hasta, si querés, a la noche, todas las noches, un programa tuyo privado, divino, y otro. Pero realmente, hasta que no acomode mi cabeza, no, no, esta televisión no me gusta. ¿Sabes qué pasa? Es una televisión sanguinaria. Sanguinaria. Donde te destrozan. Al otro día te levanta otro. Y ya tenés que... Te levantás con taquicardia, porque ya... Esta es la moda de los programas araganes. Te levantás con taquicardia, porque ya hay algún programa que dice, bueno, vamos a lo que dijo Fabio Chocoparri. Otra vez, viste. Totalmente. Y te rompen. Pero haces algo vos por vos. Bueno, porque también están faltos de producción. Bueno. Hay programas que... Fabio Chocoparri, pum. Y después te hacen pelota con una sonrisa, ¿no? Hola, podés... Hoy estarte a las 12. ¿Por qué estoy a estar, boludo? Están locos, estoy durmiendo. Encima te producen por WhatsApp. Sí. Fabio Chocopar. En Radio 10. Qué lástima, Fabi, que Fantino lleva al Turco Asís. Cada vez que aparece, cambio de canal. Qué pena. ¿No se da cuenta que el viejo está gaga y habla pavadas? Hola, Fabi, buen día. ¿Cómo te va? Escuchame, tenés que ir a Malargue, a Mendoza, con tu show. Allá la gente te aprecia mucho. ¡Vamos, Fabi! Buen día, Fabi. Tengo una protesta en la puerta de mi casa. Paisandú y Espinosa. Oficinas de Coto. Frente Popular. ¿Qué es Frente Popular? Fabi, buen día. Yo solo quiero recordar esto. En el 2013, en Tucumán, si no me equivoco, o 2014, hubo 12 o 14 muertos por los saqueos. Que casi acá ni nos enteramos. Porque Cristina estaba bailando en Plaza de Mayo. No tiene, no hay nada comprobado. Así que no vengan a agitar acá que si por acá hay saqueos se tiene que ir Macri. Macri va a terminar su mandato. Punto. Fabi, buen día. Buen día para todos. Pregunta. ¿No sería conveniente que en cada periodo de gobierno, en el tercer año, se haga una consulta popular para ver qué quiere la gente, si que siga o no? Hola, Fabi. ¿Hasta cuándo nos van a aumentar la prepaga? Yo hace un año me tuve que hacer el hospital italiano porque me jubilé y pagaba 4.500. Estoy pagando 7.000 pesos de la prepaga, por favor. Y no puedo quedarme con la porquería de Pamin que además me descuentan 1.500 pesos. Que nos dejen de robar. Hola, Fabi. Gracias por levantarnos el ánimo, por darnos fuerza. De verdad tendrías que estar todo el día abriéndole la cabeza a la gente. Imaginate que soy de Lomas y conocemos bien lo que es Dualde. Terriblemente mafioso. Por el amor de Dios, que Dualde no, fuera, fuera. Gracias y un abrazo a todo el equipo. Bueno, la gente lo conoce. Ahora que aparezca de traje como el gurú no quiere decir que no lo conozca. Bueno, Javi. Simplemente, recordarle algo, Cristina Fernández de Kirchner, a propósito de la Cámara Federal, ordenó que se la cite a indagatoria. ¿Cuántas veces la van a citar y nunca queda presa? Es una causa que ya estaba, es la causa de Lázaro Báez, por la denominada, conocida Ruta del Dinero. No tiene, no hay nada comprobado. La Cámara Federal, los integrantes, entre otros, Irursun, dijo que todo se hacía a través de Lázaro Báez como testaferro. Ese es un punto. Y el otro cortito, ¿Barreda volvió a su casa de la ciudad de La Plata? Parece que se grabó, se está grabando un informe periodístico sobre la tragedia o la masacre allí en esa casa. Algunos dicen que volvió con las cámaras de televisión que estaban allí, ha pedido y con autorización de la Suprema Corte Bonaerense. Otros dicen que no estuvo, pero sí estuvieron las cámaras. Se abrió la casa de Barreda, se hizo una recorrida por el lugar. ¿Y quién es la casa de Barreda? Era de él, ahora está en sucesión, está en un litigio judicial. Porque algunos quieren que sea un lugar de recuerdo. ¿Qué se dejen de joder con un lugar de recuerdo? El otro sala fue declarar en pijama y sin ropa interior y lo mostró. Ah, no. Milagro Sala fue declarar en pijama y sin ropa interior y lo mostró, asquerosa de mierda. Además de chorra, cucaracha asquerosa, hace exhibiciones, esta basura, lacra. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué fue en pijama? Porque es una mierda. Viernes 7 estoy en el Teatro La Moreno de Bernal. Para sacar la entrada 42594740. Sábado 8 en el Teatro Municipal de Merlo. Merlo 4832403. Domingo 9 en el Centro Cultural de San Isidro. Sí, por Tiquetec 52377200.